Revisando el programa de la materia, sí, ya estamos hacia la última parte. Por ahí agregamos un poquito más en una última clase, complementando los temas que vimos, dando un poquito de interacción electrón-electrón y consecuencias que puede tener en magnetismo. Bueno, por ahora vamos a empezar en la clase de hoy y la clase que viene, sin duda, y quizás una más, ahí vamos a ver cómo vamos, vamos a empezar con el tema de semiconductores. O sea, básicamente lo último que estuvimos haciendo fue poder armar nuestras estructuras de bandas, y lo que vamos a hacer ahora es intentar describir las propiedades de un subconjunto particular de esas estructuras de bandas, que son las que están dadas por materiales que tienen características semiconductores. Entonces hoy vamos a ver lo que se llama semiconductor intrínseco y extrínseco, y vamos a dejar junturas semiconductoras para la clase que viene. En particular los semiconductores, sí, como ustedes saben, son de los materiales más importantes para el desarrollo de tecnologías en la actualidad, en las computadoras, en los celulares, etcétera, etcétera. En particular el silicio es el semiconductor por excelencia, el más usado. Y ahora vamos a ver un poco qué tienen estos semiconductores, que tienen tanta utilidad para estas aplicaciones tecnológicas. Eso lo vamos a ver en realidad más hacia la próxima clase, cuando veamos junturas, y hoy vamos a ver las propiedades básicas de los semiconductores, y ver que dopando al semiconductor, agregándole intencionalmente impurezas, podemos controlar propiedades eléctricas y ópticas de los semiconductores, y por ahí va el tema de, digamos, esa posibilidad de controlar esas propiedades, da lugar al diseño de un montón de dispositivos, donde las componentes básicas son esos transistores, conmutadores, diodos, y después uno fabrica, bueno, los LEDs, diodos láser, celdas solares, detectores de luz, un montón de cosas. Los semiconductores realmente tienen muchísimas propiedades, y vamos a empezar ahora a ver, digamos, dónde está eso de interesante. Bueno. La primera distinción que voy a hacer, ¿sí?, es entre un semiconductor y aislante, que es una distinción un poco sutil y bastante arbitraria, Entonces, sí, hasta ahora habíamos hablado más que nada de metal o de aislante, y ahora vamos a hacer casi que, dentro de los aislantes, vamos a hacer una separación según la magnitud de ese gap, y cuando la magnitud de ese gap sea chiquita, vamos a decir que es un semiconductor y cuando es grande que es un aislante. Y el límite ese es un tanto arbitrario. Entonces, si un sólido presenta un ancho de banda prohibida, o sea, el ancho de banda prohibida sería un gap, ¿ok? Un gap sería una región donde no tenemos estados permitidos, y en particular, para que, digamos, nuestro sistema tenga ese gap como parte de sus propiedades electrónicas, vamos a necesitar que la banda, que haya, digamos, que ese gap esté mediando, esté como intermedio, digamos, entre una banda llena y una banda vacía, ¿sí? Entonces, necesitamos que haya una banda prohibida entre el estado ocupado más energético y el primero disponible, ¿sí? Tiene que haber un ancho de banda prohibida, ¿sí? Y decimos que es un aislante cuando ese gap tiene más de 4 electron volts en tamaño y que es un semiconductor cuando tiene menos que 4 electron volts. Acá yo puse 4, podría haber puesto 3 también, no podría haber puesto 1 y no podría haber puesto 7. En ese sentido es un poco arbitrario. Y está, ahora vamos a ver un poco, digamos, con qué está relacionado, pero en definitiva, todo aislante, todo semiconductor a temperatura cero va a terminar siendo un aislante, y un aislante puede tener características semiconductoras si uno aumenta suficientemente la temperatura, por ejemplo. Entonces, tenemos una situación como esta, ¿sí? Donde tenemos una banda que llamamos banda de Valencia, ¿sí? Que va a ser esta banda que está llena. Esto, nosotros tenemos todo nuestro diagrama de bandas que está todo para abajo, que puede tener muchas cosas, y nos estamos quedando solamente con la región de más arriba de las zonas ocupadas. Entonces, tenemos acá nuestra división entre los estados ocupados y los estados desocupados. Y tenemos un gap. En particular, vamos a hacer, digamos, vamos a estudiar, ¿sí? Cómo es que al poner temperatura, ¿sí? Cuando, si esa energía térmica es suficientemente grande o esta energía del gap, ¿sí? De la banda prohibida es suficientemente pequeña en comparación a la energía térmica, uno puede tener excitaciones, ¿sí? De la banda de Valencia a la banda de conducción y empezar a poblar estos estados, ¿sí? Y en ese sentido se llama banda de conducción porque una vez que los electrones vienen para acá, estos electrones ya tienen la posibilidad de ser excitados y, como ya sabemos, si la banda está parcialmente llena, uno puede tener conductividad. Por supuesto que cuando uno tenga este tipo de excitación uno va a tener conductividad tanto por electrones acá o huecos por acá abajo, ¿sí? Que es un poco la distinción que habíamos hecho hacia el final de la clase pasada cuando hablamos de una banda donde uno tenía, estaba casi totalmente ocupado. Y yo había mencionado que eso podía darse, por ejemplo, cuando uno tiene excitaciones térmicas hacia algún nivel más hacia arriba, ¿sí? Que va a ser más o menos lo que vamos a trabajar ahora. Entonces, la población electrónica acá, digamos, por la transferencia, por la temperatura de una banda a la otra, esto lo vamos a demostrar, se los pongo a modo introductorio ahora, pero vamos a ver, vamos a calcular y encontrar este valor. Sí, pero ustedes ya se pueden imaginar que va más o menos como la energía del gap sobre Kt con un signo menos. O sea, básicamente nuestra energía térmica tiene que vencer al gap para poder llevar electrones de una banda a la otra. Y si hacemos una estimación, digamos, en base a esta proporcionalidad, y decimos, bueno, tenemos un gap de 4 electron volts, que es lo que yo le dije como límite entre aislante y semiconductor, y consideramos temperatura ambiente, que son unos 25 mililectron volts, esta es la energía asociada a temperatura ambiente, T sub A es temperatura ambiente, esto es K de Boltzmann por temperatura ambiente, esto nos da un 10 a la menos 35. Entonces estamos diciendo que tenemos un factor sumamente pequeño, para la densidad de portadores que estamos teniendo acá. Después vamos a ponerle bien los factores que corresponden acá. Pero si comparamos ahora con lo que nos da esta cuenta, si ponemos en vez de 4 electron volts, digamos que vamos bastante más abajo para la energía del gap y vamos a 0,2 electron volts y volvemos a usar temperatura ambiente, esto nos da del orden de 10 a la menos 2. Entonces estamos cambiando en 33 órdenes de magnitud nuestra población electrónica por haber multiplicado por 20, de acá para acá. O sea, multiplicar por 20 de acá se trasladó en 33 órdenes de magnitud para acá. Entonces ahí vemos un poco, digamos, el comportamiento exponencial que tenemos en esta excitación y básicamente lo que va a pasar es que vamos a tener un sistema que sea aislante cuando vamos a poder poblar muy poquito a esta banda de conducción con la energía térmica. Una de las definiciones posibles es que uno tiene que poder poblar apreciablemente la banda de conducción a una temperatura tal que uno no derrite el material, por ejemplo. Entonces ahí uno dice si uno con este material, yo lo caliento sin derretirlo y con ese calentamiento alcanzo a generar un número significativo de portadores acá, entonces le llamo semiconductor. Y ahí ya va a depender no solamente del gap, como yo lo puse acá, sino va a depender de a qué temperatura ese material, de cuál sea la temperatura de fusión de ese material. Entonces por eso les digo que es un poco arbitrario, pero digamos, por acá está la idea. Y en particular, cualquier semiconductor a temperatura cero va a ser un aislante en el sentido de que vamos a tener que la energía del gap va a ser mucho más grande que la energía térmica si vamos a temperatura cero. Entonces, ¿qué compuestos son semiconductores? Hay muchísimos, muchísimos semiconductores. Acá estoy incluyendo también aislantes, o sea, no estoy distinguiendo por la energía del gap. Voy a poner varios compuestos sacando distintos elementos de la tabla periódica. De los más comunes que se comenzaron a investigar fueron primero el germaño, después el silicio, el primer transistor se hizo de germaño y después el silicio lo sobrepasó al germaño y pasó a ser el semiconductor número uno. Entonces, fíjense estos valores de energía del gap, esto que está acá, carbono, corresponde al diamante en particular, porque también podemos tener grafito. Este, acá, para no llenar con tanta información la tabla, lo dejé simplemente como carbono, esto que está acá es la columna de la tabla periódica que nos da el número, digamos, la valencia, de cuatro electrones. Recuerden que para tener una banda llena necesitamos un número par por celda primitiva. Entonces, si fuera impar, digamos, no tendría sentido hacer estas consideraciones y sabemos que puede que sea par y que sea metal también, como va a ser, por ejemplo, elementos de la columna 2. Entonces, acá tenemos el diamante, es un aislante con un gap bastante grande, el silicio ya baja a 1,12, el estaño, depende de la fase, no todas las fases del estaño son semiconductoras, tiene un gap bastante pequeño, de vuelta, en esta tabla no voy a hacer todas las distinciones de las distintas fases de los materiales. Bueno, entonces, otros compuestos, sí, de la columna 4, nosotros pasamos a la 6 porque tenemos que mantenernos en números pares, a menos que en la 5 tengamos un compuesto que nos dé 2 por celda primitiva y en ese caso tendríamos un número par de vuelta. Entonces, así vamos completando, columna 4, columna 6 y vamos agregando más elementos a la tabla, en esta parte tenemos principalmente, acá la primera parte son materiales de enlaces covalentes, como vimos antes, donde se concentra la densidad de carga entre átomos. Después, también podemos formar compuestos binarios, acá combinando 3,5, siempre manteniendo un número par. También puedo tener algún gap del orden de 6 electron volts que sea bastante aislante o cosas más pequeñas y a medida que yo voy combinando, por supuesto que los números de elementos van a ir aumentando bastante, entonces 3,5 puedo tener 2,6 que también es un poco covalente y un poco más iónico, pero también, digamos, también puedo tener un comportamiento aislante semiconductor y 4,6 por acá y hay muchas otras, muchos otros compuestos que uno puede formar, también ternarios, aleaciones y muchas cosas, digamos, es un número extremadamente grande que uno puede conseguir y esto nos va a permitir, si fíjense que tenemos una gran amplitud, digamos, un gran rango de gaps para elegir y ahora vamos a ver un poco algunas diferenciaciones entre distintos tipos de gaps que van a dar lugar a diferentes propiedades. Entonces, ¿qué sucede con la conductividad de aumentar la temperatura? Habíamos visto la clase pasada en una cuenta medio rápida para la conductividad que podía tener algo así como una forma que iba con este tiempo medio entre colisiones. Respecto de esa cuenta tengo que hacer una corrección porque hice un, después me di cuenta que la integral la calculé mezclando integrar en una dimensión y en tres dimensiones el resultado decide la clase, hay un error ahí, lo voy a corregir y lo voy a mencionar la clase que viene y voy a cambiar la diapositiva. esto que está acá es lo correcto donde después uno a partir de la velocidad de Fermi puede reemplazar por tener una relación con el número de portadores. Eso lo voy a cambiar pero en definitiva tenemos una conductividad así, acá puse BC de banda de conducción entonces la conductividad así va a ser proporcional tanto al número de portadores como al tiempo libre medio o tiempo medio entre colisiones. Entonces habíamos dicho que cuando sube la temperatura el tiempo baja entonces la conductividad baja pero resulta que cuando sube la temperatura sube tan fuertemente esta población electrónica de acá para acá con cambiar 25 grados centígrados nos sube un orden de magnitud que resulta que la conductividad aumenta fuertemente cuando aumenta la temperatura en los semiconductores que es un comportamiento completamente opuesto al que uno tiene en los metales. Entonces eso ya es un logro de poder ver de dónde viene esto en este material aumenta con la temperatura la conductividad en este otro disminuye entonces ya podemos tener una idea de dónde puede venir esa diferencia. Bueno hagamos algunas distinciones ahora entre posibles gamas ¿sí? Gap directo y gap indirecto. Entonces si el máximo de la banda de valencia esto BB es banda de valencia si es la banda que está abajo y el mínimo de la banda de conducción que está arriba ocurren a un igual K entonces la banda prohibida se dice que es directa o en caso contrario que es indirecta. La banda prohibida o el band gap o el gap entonces en este caso si tenemos entonces el máximo de la banda de valencia y el mínimo de la banda de conducción ocurre al mismo K decimos que tenemos un gap directo. Entonces esto es un semiconductor directo y en particular si iluminamos a este semiconductor con fotones podemos excitar si la energía del fotón es suficientemente grande en particular acá estoy poniendo una energía de fotón exactamente igual a la del gap podemos mandar electrones de la banda de valencia a la banda de conducción y ahí ya ustedes están digamos se pueden ir imaginando que esto ya automáticamente puedo pensar en un fotodetector porque si yo ilumino a mi material estoy mandando más electrones a una banda y puedo tener una mayor conductividad cuando ilumino entonces puedo detectar la potencia de la iluminación por estar midiendo la corriente que estoy generando porque puedo poblar una banda no solamente térmicamente sino también con iluminación pero esto es solamente el principio de las cosas para las que nos pueden servir los semiconductores entonces fíjense que yo dibujé esta transición sumamente vertical y no fue solamente por hacerlo esquemáticamente sino porque si pensamos cuánto vale el vector de onda del fotón de 2pi sobre lambda una longitud de onda en el rango visible o en el rango de estos gaps ya vamos a ver un poco cuáles son esas longitudes de onda del rango visible pero en el rango de estos gaps son del orden de 10 a la 3 y 10 a la 4 angstroms esta es la longitud de onda que tengo que tener en la luz para darme una energía que sea del orden de esos electron volts que vimos en la diapositiva anterior entonces fíjense que si hacemos 2pi sobre 10 a la 3 o 10 a la 4 angstroms vamos a tener una magnitud que va a ser muchísimo menor el tamaño característico de la primera zona de brulian donde esto es del orden de 2pi sobre angstroms entonces el k del fotón va a ser muy chiquitito entonces se le va a transferir un k muy chiquitito al electrón y entonces la transición va a ser esencialmente vertical entonces la transición es casi vertical o digamos que se suele considerar vertical por esta diferencia de 3 a 4 órdenes de magnitud entre el tamaño característico de la representación de mi banda y el k que estoy entregando si tenemos algo de esta pinta fíjense que acá invertí el gráfico si tenemos algo de esta pinta ahora el máximo de la banda de valencia no coincide en el mismo k con el mínimo de la banda de conducción ocurren acá es diferentes y esto es lo que se llama gap indirecto por más que acá yo tenga esto que está acá podría decirse que es un gap directo y de hecho es un gap directo pero el semiconductor este semiconductor la manera más general de describirlo sería decir este es un semiconductor de gap indirecto que puede tener un segundo gap directo pero el gap propiamente dicho el gap de este semiconductor es este que está acá como lo representé va a ser el mismo que está acá entonces va a ser más complicado ahora mandar con fotones cosas para acá arriba porque si el fotón no me puede dar el momento suficiente para que el electrón llegue a esta posición necesito algo más eso adicional que puedo sacar de mi material van a ser los fonones los fonones nos vienen muy bien en este momento porque los fonones tienen energías sumamente bajas pero pueden tener vectores de onda grandes ¿ok? entonces si esto si volvemos a las clases de fonones y vemos las relaciones de dispersión vamos a ver que las energías de los fonones son chiquitas en comparación a las energías que estamos hablando ahora del orden de electron volts si las energías de los fonones son del orden de 10 a la menos 2 electron volts pero los momentos pueden ser bastante grandes ¿ok? entonces si hacemos un K de fotón ahora igual al Kc a donde quiero mover a mi electrón más el K del fonón si esto va a ser aproximadamente 0 ¿sí? porque el K del fotón es aproximadamente 0 en esta escala entonces básicamente estoy poniendo mi fonón para acá ¿sí? cosa de compensar con mi fonón el K que le estoy consiguiendo para mi electrón entonces tengo conservación de energía y momentos esencialmente la energía de mi fotón va a ser prácticamente la misma que la del GAP ¿sí? porque estoy diciendo que mi fonón tiene una energía muy baja más que nada mi fonón me sirve como una fuente de momento ¿sí? de baja energía entonces voy a tener que con un fotón ahora voy a poder excitar un electrón de acá para acá pero va a ser más difícil es mucho más improbable que esta transición porque tengo que hacer intervenir otra partícula este fonón puede ser uno puede absorber fonones y mezclarlo con fotones o generar fonones y hacer distintas mezclas con los K uno va a absorber fonones si tiene ya fonones disponibles porque la temperatura sea suficiente o si la temperatura del sistema no es suficiente como para absorber ese fonón uno puede generar ese fonón con el fotón ahora ¿qué pasa si iluminamos a nuestro material y medimos la absorción? entonces iluminamos el material y vemos que digamos cuánto podemos ver medir cuánto transmite y en base a cuánto esté transmitiendo podemos definir cuánto está absorbido por ejemplo entonces si vamos a este caso de acá que vamos a llamar caso A entonces si empezamos a aumentar la energía si esta es la energía del fotón estoy iluminando con una fuente de luz y esto que estoy presentando acá es H barra omega es la energía del fotón entonces si vengo aumentando la energía del fotón hasta antes de llegar a EDGAP no puedo excitar nada mi electrón no tiene ningún estado disponible para ir absorbiendo ese fotón entonces esencialmente mi material no absorbe mi material es transparente a ese fotón si el fotón no tiene nada que excitar o sea mi sistema no va a absorber una vez que llegamos a EDGAP ese va a ser el umbral entonces de ahí mi sistema va a empezar a absorber esto que está acá sería este fotón que estoy poniendo acá con esta energía exacta sería el umbral desde el cual empiezo a absorber y desde ahí ya tengo un montón de estados para generar excitaciones entonces mi material va a empezar a absorber fuertemente a partir de ese umbral en este caso de GAP indirecto la absorción va a ser un poco más baja si B la absorción va a ser mucho más baja porque estos eventos son mucho más improbables estoy por tener que combinar estos fotones y fonones son mucho menos eficientes y entonces lo que va a pasar es que voy a tener una absorción baja hasta que llego a algún evento que me pueda dar una absorción alta por ejemplo tengo un GAP directo a una energía más alta acá le llamé eje 2 sería una transición que venga entre acá y acá entonces yo voy aumentando la energía de mis fotones y viendo cómo absorbe el material entonces acá voy a tener un salto fuerte y en esta zona la verdad es que no va a absorber demasiado si va a absorber pero no demasiado en comparación al tipo de absorción que uno tiene cuando uno tiene un GAP directo entonces esta zona que está acá va a ser una región transparente por lo que decíamos si no tengo estados accesibles para mi electrón con la energía que me entrega el fotón mi material va a ser transparente y esto es esencialmente lo que determina los colores de los materiales entonces si mi rango visible si mi rango visible en energías que va entre 1,6 y 3,2 electronvolts eso es lo que podemos ver esas son las energías de los fotones que podemos ver con nuestros ojos van entre 1,6 y 3,2 electronvolts que en longitud de onda son 380 a 750 nanómetros y recuerden que un nanómetro son 10 angstroms como para que tengan una idea de lo que estamos diciendo entonces si este rango de energía cae acá o sea que todos estos fotones que están acá no alcanzan a excitar ningún electrón de acá para acá mi material va a ser transparente y es lo que pasa por ejemplo con el diamante que tiene ese gap tan grande de 5,5 electronvolts es un material transparente simplemente porque tiene un gap muy grande tiene una banda llena y no tiene transiciones posibles para responder con una iluminación que esté en el rango visible también puede pasar que el rango visible se encuentre en el digamos una parte del rango visible está acá y otra parte del rango visible está acá entonces ¿qué va a pasar? nuestro gap nos va a cortar algunos colores otros colores no entonces va a transmitir algunos colores y otros no podemos ver el material anaranjado o rojizo y así digamos en general los colores de los materiales están relacionados con su estructura de bandas si en el caso de los metales es un poco más complicado de explicar pero va completamente por el mismo lado o sea tiene que ver con las transiciones disponibles que no tienen su estructura de bandas entonces en un metal digamos que uno tiene una banda semillena por acá estoy imaginándome algo que no tenemos dibujado tengo una banda semillena por acá ahora sí con excitaciones pequeñas de la luz y con procesos de scattering que yo tenga en la banda voy a poder generar excitaciones de muy baja energía en el metal entonces típicamente no voy a tener esa zona de transparencia como tenemos acá porque ante excitaciones pequeñas acá voy a tener toda una región en el metal en donde mi metal va a poder absorber dentro de la banda la magnitud de esa absorción va a tener que ver con el tamaño de la banda y una vez que el tamaño de esa banda ya se termine y tenga que pasar a la siguiente banda ahí voy a tener un gap igual que acá entonces voy a tener una zona por acá y otra zona por acá y toda la absorción lumínica va a estar dominada por cómo sea esa estructura de bandos del material y por supuesto que el color que veamos va a depender de cuánto absorba de un color y cuánto de otro pequeños a veces uno mide un espectro y pequeñas variaciones en la magnitud de un pico de absorción nos va a dar un cambio importante en la apreciación del color que tenemos al ver al material entonces veamos algunos diagramas de bandas de algunos semiconductores y a ver si les pregunto a ustedes cuál de estos materiales sería transparente en el rango visible si es que hay alguno si el rango visible está marcado acá ok el primero sería transparente si porque con energías del rango visible si esto va del violeta al rojo si no alcanzo a generar ninguna transición fíjense fíjense que no es que ustedes tienen que ver digamos la magnitud de acá hasta acá compararla sino la energía del rango visible va entre 1,6 y 3,2 más o menos entonces tenemos que ver Germánio también me dicen por acá el Germánio es este que está acá fíjate que en el Germánio con 0,8 electron volts ya paso de acá para acá o sea con una energía mucho más baja que la energía del rango visible con lo cual si yo le doy por ejemplo 2 electron volts al Germánio este lo mando para acá y lo excito súper alto en su banda de conducción ¿se entiende? ah ok me confundí porque como quedaba el mínimo por debajo del rojo pensé que entonces no ok bueno pero se excita muy alto y entonces llega eventualmente al rango visible el silicio también me dice se excita muy alto a ver todo esto acá esto estoy dibujando pequeñas porciones de la banda todas estas bandas que están acá están llenas hasta acá abajo donde marco el 0 acá está mi banda de valencia y todo lo que esté arriba van a ser bandas de conducción entonces si la energía entre este borde y el borde superior es menor que 1,6 electron volts más o menos 1,8 como está puesto acá depende cuán rojo estemos considerando entonces voy a poder siempre excitar electrones de una banda a la otra o sea por ejemplo acá tengo 1,73 ¿sí? voy vengo para acá y veo cuál es la energía más pequeña que puedo ver 1,8 con 1,8 éxito de acá para acá sí ¿se entiende? entonces si se fijan el germanio tenemos este 0,8 y alguien me menciona el silicio pero el silicio tiene un gap indirecto acá de 1,12 entonces el silicio también va a absorber es verdad que la absorción es menor pero va a absorber acá y una vez que absorba acá los electrones que estén acá se van a comportar casi metálicamente y se van a poder mover y también va a terminar siendo casi que súper brillante el silicio ok se escucha bien no se escucha no se escucha no se escucha no se escucha ok bueno si no la podés escribir no hay problema queda ahí y después después lo vemos bueno entonces fíjense que acá hay una variedad de tipos de gaps acá tenemos el fosfuro de galio por ejemplo acá tenemos un gap indirecto y acá tenemos un gap directo sin embargo es un material que si tuviéramos que decir de qué gap tiene es un gap indirecto porque el mínimo de la banda de conducción está un K diferente que el máximo acá también el germanio también tiene un gap indirecto acá entonces el germanio empieza a absorber un poco por acá y después tiene una abrupta absorción por acá en 0,8 si uno ve la curva del germanio de absorción va a ver que empieza a absorber lentamente a estas energías y después tiene un salto fuerte por acá y fíjense que uno tiene un montón puede tener digamos de generaciones de bandas y fíjense que uno tiene distintas concavidades en las bandas entonces uno puede tener lo que se llama huecos digamos bandas de huecos pesadas o livianas si recuerden que la masa efectiva dependía de la concavidad entonces si queremos aproximar cómo es estas relaciones de dispersión vamos a tomar de la clase pasada nuestro tensor de masa efectiva a partir de la segunda derivada en donde vamos a tomar un más para el fondo de la banda de conducción para decir que vamos a hablar de partículas tipo electrón y para el tope de la banda de valencia tipo hueco por la curvatura negativa y vimos que este tipo de bandas cuando están casi totalmente llenas conviene describirla o puede ser se pueden describir más cómodamente como bandas de huecos y en este caso siempre vamos a trabajar con cosas en las que tengamos poca población por acá y poca población por acá cuando me refiero a población por acá hablo de población de huecos en general cuando uno habla de la banda de valencia habla de huecos cuando uno habla de la banda de conducción habla de electrones y uno puede tener transporte de carga de una banda de la otra de las dos por supuesto va a ser de las dos cuando uno quiera computar el transporte de carga va a tener que tener en cuenta todos los portadores con los cuales van a ser huecos y electrones y vamos a ver vamos a hacer algunos cálculos ahora para digamos generales para estos semiconductores así y después vamos a ver qué es lo que pasa así cuando le agregamos impurezas a estos semiconductores deliberadamente y es digamos de lo más común que se hace se suele hacer en semiconductores entonces primero sigamos con estos semiconductores puros que son los que estamos representando entonces en torno a S y EB S y EB es acá es el fondo de la banda de valencia es epsilon C el tope de la banda de conducción perdón el fondo de la banda de conducción es epsilon C el tope de la banda de valencia es epsilon B es acá y acá entonces en torno a estos valores que son los valores en donde vamos a tener cambios respecto de banda llena o banda vacía vamos a aproximar esto de forma cuadrática para la energía y teniendo en cuenta nuestro tensor de masa típicamente esta aproximación es bastante buena y eso es porque la región la única región que nos va a preocupar van a ser las regiones en donde podamos tener excitaciones térmicas entonces si podemos tener excitaciones en una región sumamente pequeña acá que van a generar cambios sumamente pequeños acá vamos a estar viendo la puntita de estas bandas y entonces vamos a tener una muy buena descripción de esa zona de la banda a través de la aproximación cuadrática y todo el resto de las bandas para arriba vacías no nos dan información y todo el resto de las bandas llenas para abajo tampoco nos dan información todo ocurre en torno a situaciones de parcialidad en cuanto al llenado de las bandas entonces en particular como es un tensor que es real y simétrico uno siempre va a poder elegir ejes principales ortogonales entre sí entonces uno va a terminar teniendo cosas de esta forma y vamos a trabajar en general con formas más simples simplemente h barra cuadrado k cuadrado sobre 2m asterisco digamos con una sola banda con una sola como si tuviéramos simetría pero digamos esta sería la forma general a su vez fíjense que ojo que acá yo estoy llamándole igual al tensor en los dos casos y estoy poniendo m1 y m1 acá esto es simplemente para no llenarme de índices esto que está acá estoy describiendo una curvatura hacia abajo para la banda de valencia y una curvatura hacia arriba para la banda de conducción y los valores de estos m1 m2 y m3 van a ser distintos acá arriba y acá abajo por más que acá se llame m1 y acá se llame m1 no tiene nada que ver el uno con el otro simplemente quiero decir que responde a un eje principal y nada más pero para cada mínimo de la banda de conducción máximo de la banda de valencia puedo tener distintos ejes principales que estén centrados en lugares distintos y a cada banda la voy a tener que describir de esta manera si uno tiene varias bandas de valencia uno va a tener que hacer una descripción de todas ellas tener en cuenta la densidad de estados para cada una de ellas etcétera pero ahora vamos a trabajar en las cuentas que hagamos más que nada con situaciones de una única zona vamos a analizar una banda de conducción y una banda de valencia y después vamos a agregar impurezas y ver qué pasa Gustavo sí ¿se escucha bien ahora? sí buenísimo te hago la pregunta que te quería hacer sobre el tema cuando la energía que uno tiene o que tiene por ejemplo un fotón es mayor que el gap o sea cuando tenés un exceso de energía digamos más de la que necesitas entre comillas podría pasar que se existe más de un electrón o más de una banda o cosas así pero tiene sentido o sea los fonones nos sirven como para decir bueno siempre que tengo un exceso como que en el peor de los casos se generan fonones o sea tiene sentido pensarlo así como como que digamos ¿en el caso de que tengas demasiada energía decís? claro en el caso de que justo tu energía no sé como que no te permita no sea justo la energía para excitar N electrones en tales bandas primero ojo que vos no hace falta que excites de acá para acá sino también puedes excitar de acá para acá ah ok ¿se entiende lo que digo? entonces ahí vas a tener absorciones de acá mezcladas con fonones de acá directas ¿entiendes? vas a tener un mar de absorciones ok después lo que puede pasar es que si vos subís suficiente la energía y ya no te queda nada más para excitar en esta banda y tenés un gap hacia la banda siguiente puede ser que la absorción suba después empiece a bajar porque de vuelta ya no tenés a dónde mandar las cosas y después vuelve a subir cuando te topás con otra banda o cosas por el estilo igual lo que pasa muchas veces es que uno tiene un montón de entrecruces de bandas y no se ve siempre ese tipo de comportamiento claro está bien o sea lo único realmente que limita la posibilidad de la excitación del material son las bandas son los gaps claro ok ok buenísimo gracias de nada ok entonces esto que está acá sí es un poco demasiado formal para lo que vamos a trabajar en general sí uno va a tener estas superficies de energía constante tipo elipsoides sí pero vamos a trabajar más que nada con 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 cosas de tipo esféricas o con una masa efectiva que más o menos sea promedio entre entre todas esas masas que puede ser por ejemplo el producto de las de las tres masas si uno hace el determinante bueno entonces vamos a trabajar con aproximación cuadrática en torno a digamos a los bordes de las bandas sí y ahora veamos qué pasa con los portadores sí cómo es la población de la banda de conducción o la población de la banda de valencia con huecos cuando ponemos temperaturas y hagamos un poco de estadística de Fermi entonces vamos a pensar en algo de esta pinta sí tenemos una banda casi totalmente llena con alguna excitación hacia mi banda de conducción por temperatura el tema de fotones nos lo sacamos de ahora por digamos de la cabeza y volvemos a la temperatura entonces tenemos E sub C es el borde de la banda de conducción E sub B es el borde de la banda de valencia el tope y el fondo y esto que está acá lo voy a llamar NC va a ser la concentración es lo que está acá número de electrones en la banda de conducción por unidad de volumen mi concentración de portadores y P sub B va a ser el número de huecos en la banda de valencia por unidad de volumen mi concentración de huecos se le llama P por positivo y N por negativo digamos una de las si lo quieren pensar así porque es como que siempre en la banda de conducción voy a pensar en conducción de partículas negativas y acá de partículas positivas y entonces N y P y B de valencia y C de conducción entonces si dibujo mi distribución de Fermi básicamente lo que voy a tener es una transferencia cuando tenga alguna temperatura como lo tengo acá esto no es temperatura cero voy a tener una transferencia de electrones de esta banda de valencia a mi banda de conducción que va a ser la que me esté desequilibrando esta función de Fermi respecto del caso de temperatura igual a cero entonces empiezo a poblar mi probabilidad de ocupación de estados que es lo que me está dando esto electrónicos empieza a ser distinta de cero cuando tengo temperatura y esos estados van a venir de acá entonces si pongo mi potencial químico mi potencial químico siempre va a estar a la mitad de la función de Fermi que es cuando se haga un medio esto porque cuando la energía es igual a muestra es un medio lo que no significa que va a estar a la mitad del gas a veces sí a veces no entonces fíjense que la manera de pensar esto básicamente este potencial químico nos va a estar regulando la transferencia de carga de electrones de una banda a otra en este caso y después vamos a agregar más complejidad al problema y nos va a regular más cosas pero en definitiva va a ser un potencial de intercambio de partículas y va a ser tal que digamos tengamos neutralidad de la carga esencialmente es la manera de pensarlo entonces fíjense que yo acá intencionalmente puse a mi potencial químico levemente por encima de la mitad del gap porque yo estas bandas tienen curvaturas diferentes y al tener curvaturas diferentes tienen densidades de estados diferentes no es la misma cantidad de estados por unidad de energía que tiene esta banda que la cantidad de estados unidad por energía que tiene esta banda ¿por qué? porque una está más curvada que la otra entonces fíjense que acá yo lleno un mar de electrones que llega hasta energía más alta porque mi banda está más pegada hacia arriba tiene una masa efectiva más chiquita y este va a ser un agujero que va a tener una masa efectiva más pesada y entonces cuando yo quiera ver la posición de mi potencial químico que ahora lo vamos a hacer analíticamente pero esencialmente si uno se fija si yo quiero calcular la cantidad de portadores que tengo en la banda de conducción yo voy a tener que hacer un integral de mi función de Fermi con mi densidad de estados entonces si mi densidad de estados de acá acá tengo menos estados por unidad de energía que los que tengo acá fíjense que acá por unidad de energía tengo muchos más estados porque la banda está más achatada entonces si acá tengo muchos estados por unidad de energía y acá tengo pocos estados por unidad de energía cuando haga el producto básicamente en esta integral de probabilidad de ocupación con densidad de estados que es lo que me tiene que dar el número de portadores en la banda voy a ver cómo se va a ir moviendo ese potencial alquímico para que la deformación que yo tenga acá y acá sean tales que yo tenga este número total de portadores en la banda de conducción y después vamos a ver cuál va a ser el número de huecos ¿se entiende un poco lo que estoy diciendo acá? o sea básicamente a ver si las dos bandas tuvieran la misma curvatura y tuviéramos la misma densidad de estados ¿qué pasaría? pasaría que yo a mi función de Fermi la tengo que deformar exactamente igual respecto del centro del gap porque todo lo que se desocupa de acá viene acá porque es como que estoy multiplicando esto por el mismo valor al despoblar esto y al poblar esto porque tendría la misma densidad de estados ahora si yo a mi función de Fermi que siempre va a tener esta simetría respecto de mu que es mi potencial químico yo ahora tengo una densidad de estado que acá es más chiquita entonces voy a tener que ocupar más con mi función de Fermi acá voy a tener que ocupar más para poder compensar con esa densidad de estados chiquitas y para poder tener la misma cantidad de carga que transferí desde acá entonces si voy a tener que ocupar más por eso esta separación acá es más grande es como que voy a tener que subir mi potencial químico para que acá tenga una zona más grande digamos más extendida de la función de Fermi que me abargue esta parte porque acá voy a tener una zona más chiquita pero con una densidad de estados más grande esencialmente es intercambio de partículas de una zona a otra y entonces el potencial químico se va a ir moviendo de manera de regular ese intercambio tal que cuando yo haga esta integral me dé el número de partículas acá y después vamos a plantear la carga integral para el número de huecos que nos va a quedar acá que en este caso tienen que ser iguales y todas las cargas que vienen de acá salieron de acá entonces escribo ¿cuál va a ser mi número de portadores por unidad de volumen? acá entonces integro entre la energía del fondo de la banda de conducción e infinito por mi probabilidad de ocupación por mi densidad de estados que no la dibujé pero uno más o menos se la puede imaginar ¿sí? acá recuerden que yo tengo una discretización del K chiquito ¿sí? y entonces básicamente eso me va a dar cuántos estados tengo y después cuán curvada esté mi esta parábola así me va a decir cuántos estados me van a entrar entrando por unidad de energía ¿ok? porque yo estoy esta es una densidad de estados por unidad de energía bien entonces acá simplemente escribo mi función de Fermi que la saco de acá y después para digamos la cantidad de huecos que tengo por acá entonces voy a hacer un integral entre menos infinito en energía hasta el tope de mi banda de Valencia de la población de huecos ¿sí? porque quiero sacar mi cantidad de huecos entonces mi población de huecos va a ser uno menos ¿sí? la ocupación ¿sí? y esto lo multiplico por la densidad de estados de mi banda de Valencia ¿ok? cantidad de estados por unidad de energía esencialmente y unidad de volumen de ahí viene mi división en volumen y esto entonces va a ser igual ¿sí? acá los límites de integración son los mismos y lo que cambié es que acá puse uno menos FDE en vez de FDE ¿sí? básicamente si hacemos uno menos FDE ¿sí? está acá hacemos uno menos eso este se me termina yendo el uno de arriba y tengo un exponencial que me baja y que me hace un uno a la otra exponencial y bueno supongo que ya se imaginan es una una suma sencilla es uno menos esto que está acá entonces pasa esto que está acá para arriba me resta el uno que me quedó por acá y entonces me queda una exponencial que baja y me queda esto se me invierte entonces en vez de quedarme E a la Epsilon menos Mu sobre KT me queda E a la Mu menos Epsilon sobre KT y mi densidad de estado es de la banda de valencia bueno hasta acá venimos más o menos bien ok bueno planteemos si hagamos vamos a tener que tomar algún límite para poder avanzar en las cuentas si va a ser un límite que en general tiene muchísima aplicabilidad en la práctica que es lo que se llama condición de no degeneración y esencialmente lo que vamos a pedir es que la distancia entre Epsilon C que es esto que está acá y Mu sea mucho más grande que KT y que Mu menos Epsilon B sea mucho más grande que KT ok entonces básicamente vamos a trabajar con band gaps que estén que sean mucho más grande que KT en general pero no nos importa solamente eso sino que nos importa además dónde está el potencial químico si mi potencial químico sube hasta acá entonces ya no se va a cumplir esta condición después vamos a ver un poco qué es cuándo se puede dar eso bueno entonces esto es lo que se llama condición de no degeneración y de ahora en más vamos a trabajar siempre considerando esto y esencialmente lo que va a terminar pasando es que vamos a usar distribución de Boltzmann de Maxwell-Boltzmann porque nos vamos a terminar quedando con esta pequeña zona acá y esta pequeña zona acá y todo lo que está en el medio no lo voy a ver en mis cálculos porque fíjense que yo estoy calculando densidad de estado por la probabilidad de ocupación en la banda acá mi densidad de estado es cero acá dentro entonces solamente de mi función de Fermi voy a ver estos pedacitos nada más cuando haga estas integrales entonces esto que está acá si yo lo lo evalúo digamos esta condición en mi función de Fermi o en las funciones que me quedaron acá para evaluar estas densidades de carga entonces voy a tener que esto menos esto va a ser mucho mayor que Kt con lo cual esto va a ser mucho mayor a 1 y entonces esto lo aproximo de esta manera cuando ε es mayor que εc entonces cuando ε es mayor que εc significa estoy tomando todas las energías para acá arriba si εc ya es mayor que mu todas las energías que estén para arriba van a ser mayores que mu y entonces ya se va a cumplir esta condición digamos suponiendo que se cumpla para εc se va a cumplir para todas las energías que están por encima entonces para εc mayor que εc vamos a tener esta condición y para ε digamos mi energía menor que εb o sea para mis energías para acá abajo estoy pidiendo esta condición de acá y entonces va a ser básicamente lo mismo solo que con esta inversión y vamos a tener digamos esto que está acá y entonces esto que está acá y esto que está acá lo voy a meter para mis cálculos de mis densidades de portadores entonces en el nc que es lo que tengo acá vengo para acá y agarro esta integral que va entre εc e infinito tengo mi densidad de estados y acá hice una pequeña partida un poquito a la exponencial ya nos olvidamos de esta función con este sumando acá y nos quedamos con esto de acá entonces básicamente lo que hice fue meter esto que está acá lo metí acá y después separé sumando y restando εc eso lo hice para tener siempre como referencia mi εc me da alguna simetría en las integrales fíjense que si yo a esto que saqué para afuera esto que saqué para afuera no depende de la energía es εc menos mu sobre kt yo estoy integrando la energía si yo hago este menos con este menos me da un más εc se me resta con este εc de afuera se me va el εc y me queda el ε menos mu que es lo que realmente tengo acá entonces simplemente lo que hice fue sumar y restando restar εc y me saqué para afuera una medición del potencial químico respecto de εc y me dejé acá adentro una medición de mi energía respecto de εc entonces esto lo voy a escribir de esta manera simplemente estoy llamando n grande a esto que está acá y esto es algo que se va a poder calcular este i multiplicado por esto que está acá que es lo que tenemos acá afuera entonces análogamente para mi p sub b voy a hacer lo mismo voy a tomar esto que está acá lo voy a sustituir por esto que está acá en este límite de no degeneración y de vuelta voy a sumar y restar εb ahora y al sumar y restar εb me puedo sacar una exponencial hacia afuera ahora voy a estar midiendo las diferencias de mi potencial químico respecto de εb y acá voy a estar midiendo mis energías respecto de εb y a esto y a esto le voy a llamar p grande sub b por este exponencial de vuelta lo que hice fue esto que está acá lo puse acá y después separé mis exponenciales sumando y restando εb acá lo hice sumando y restando εc entonces tengo estas dos expresiones para calcular estas poblaciones seguimos entonces repito así las ecuaciones que me quedé de la diapositiva anterior para mis densidades de portadores entonces tengo esto para el n sub c esto para el p sub b y estas integrales de acá y si recuerdo de la clase de electrones libres y quizás hayan calculado estas densidades de estados en alguna guía sin duda que lo hicieron en teórica 3 pero lo hicimos también en la clase 8 esto es la densidad de estados en tres dimensiones tomando digamos la aproximación de electrones libres entonces esencialmente tomamos algo similar acá tipo electrones libres pero usando la masa efectiva eso es esencialmente lo que hacemos con la aproximación cuadrática y tomando una única masa efectiva que puede venir de un producto de esas masas efectivas que vienen de los ejes principales digamos M1, M2, M3 pero no nos vamos a preocupar demasiado por eso vamos a decir tenemos una masa efectiva para la banda de valencia una para la banda de conducción estamos haciendo una aproximación cuadrática y esta es la densidad de estados que uno calcula y si van a la clase 8 van a ver que es exactamente la misma con la diferencia que donde decía M acá dice MC o B y donde allá era la energía acá va a ser una energía medida respecto de Epsilon C o Epsilon B porque estamos planteando una densidad de estado para una parábola que está subida o que está bajada entonces esto que está acá C y B hace referencia a banda de conducción banda de valencia MC es la más efectiva para la banda de conducción M sub B para la banda de valencia esta es la ecuación que vamos a meter acá para G sub C y acá para G sub B con los índices adecuados y esto se puede integrar fíjense que esto va a tener valores que digamos que van a dar un resultado distinto de cero cuando yo tenga estas energías del orden de Kt si me voy a energías muy separadas respecto de Kt esta exponencial se me hace cero entonces me va a contribuir con cero a la integral entonces en general me voy a tener que quedar con regiones para esta integral que estén del orden de Kt con respecto a esta diferencia de energías y esas son las regiones en las cuales vale muy bien la aproximación cuadrática justamente entonces podemos reemplazar esta aproximación cuadrática acá y acá y después si tienen ganas se pueden poner a resolver la integral pero les pongo directamente el resultado de poner esto acá e integrar va a ser esencialmente lo mismo para los dos casos con la diferencia en la más efectiva estoy suponiendo el mismo tipo de banda para el mismo tipo digamos de geometría digamos para las dos bandas con las diferencias en las masas efectivas entonces me queda esto de acá y esto de acá si recuerden que esto es solamente esta N grande y esta P grande y después lo tenemos que multiplicar por estas cosas que están acá bueno entonces tenemos esto por un lado lo dejamos ahí y ahora hacemos otra cosa y después lo metemos entonces hagamos el producto hacemos el producto de esto de acá por esto de acá si NC por PB entonces NC por PB me saco la temperatura simplemente para para aliviar para alivianarme en la notación entonces esto por esto si de acá y hago esto por esto acá entonces voy a tener NC PB E a la menos EC menos EB si se me va el potencial químico si aprovecho para tener alguna ecuación que sea independiente del potencial químico si estoy haciendo el producto de estas dos ecuaciones y entonces el potencial químico se me va y a su vez si este Epsilon C menos Epsilon B de acá es la energía del gap si es la distancia entre el fondo de mi bando de conducción y el tope de mi bando de valencia esa es la energía del gap si entonces NC PB E a la menos G sobre KT va a ser este producto de acá y esto que está acá es lo que se llama ley de acción de masas que digamos en referencia a ley de acción de masas para reacciones químicas en este caso lo que tenemos es generación de 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 electrones y huecos digamos sería nuestra reacción lo que lo que formamos son pares electrón hueco bueno entonces simplemente es esta relación entre NC por PB fíjense que hasta ahora no hicimos demasiado respecto de la relación directa entre NC y PB que lo que esperamos es que sean iguales o sea esperamos que todos los electrones que llegan acá sean los que salen de acá estamos haciendo toda esta separación y lo estamos manteniendo así porque después vamos a cambiar eso vamos a hacer al semiconductor impuro y al hacerlo impuro eso va a cambiar y eso lo vamos a modelar bien entonces para mantener la generalidad es que todavía digamos por ahora me mantengo haciendo ecuaciones en las que no estoy igual no estoy diciendo en ningún momento hasta ahora que el número de electrones que llega a mi banda de conducción salieron de acá no hice esa igual todavía la voy a hacer en algún momento para expresar el caso digamos la solución de un semiconductor puro que es todo lo que venimos dibujando hasta ahora nunca dibujamos un semiconductor que tenga impurezas sin embargo quiero hacer cuentas que me sirvan para después cuando agregue esas impurezas entonces en algún momento voy a igualar este NC con este P sub B para representar este semiconductor puro pero cuando pueda no lo voy a hacer para mantener alguna generalidad que me va a servir después entonces definamos ahora un N sub I igual a la raíz cuadrada del producto de NC por PB o sea saco la raíz cuadrada de acá entonces este N sub I de T simplemente saco la raíz cuadrada o sea esto por esto a lo medio y acá tengo un 2 en la exponencial acá no dice nada más que la raíz cuadrada y ahora sí menciono que esto de acá va a ser N sub C y va a ser P sub B en un semiconductor puro porque es la raíz cuadrada de esto por esto en un semiconductor puro que es hasta ahora lo único que representamos y que explicamos vamos a tener que todos los electrones que lleguen a mi banda de conducción tienen que venir de huecos generados en la banda de valencia con lo cual estas dos cantidades tienen que ser iguales si estas dos cantidades son iguales van a ser iguales a este N I porque lo definí como NC por P sub B si esto es igual a esto esta es la raíz cuadrada de un valor al cuadrado entonces no estoy diciendo mucho pero vamos a decir que en un semiconductor puro este N I que estoy poniendo acá va a ser directamente el NC y el PB si no es un semiconductor puro no va a ser eso va a ser algo entonces vamos a mantener digamos esta expresión y justamente esta I de acá viene de intrínseco y uno siempre va a hablar de un semiconductor intrínseco cuando considere las propiedades de ese semiconductor puro entonces de ahí viene este NI intrínseco entonces este N sub B va a ser igual a NC e igual a P sub B cuando tengamos un semiconductor puro como el que tenemos hasta ahora entonces de acá para acá simplemente reemplazo por estas expresiones para el NC y el PB hice este producto esencialmente como estoy sacando una raíz cuadrada pero estoy haciendo el producto de dos cosas me va a quedar algo más o menos lo mismo con la diferencia de que si bien esta expresión es exactamente igual que esta lo es salvo por la masa entonces estas masas cuando haga el producto las voy a tener que sacar para afuera porque estoy haciendo la raíz cuadrada de algo por algo entonces me va a quedar esencialmente lo mismo para todo lo que se repite el 2KT sobre pi H barra cuadrado me va a quedar igual porque es la raíz cuadrada del producto de eso por eso mismo y para las masas me va a quedar este elevado a las tres cuartos de MC a las tres medios por MV a las tres medios y sacando la raíz cuadrada bien y esto así por este exponencial E a la menos C sub G sobre 2KT entonces dejamos esta expresión por acá que nos va a dar nuestro número de portadores excitados en la banda de conducción y el número de huecos en la banda de valencia para el caso de un semiconductor PUD y fíjense que ya llegamos a esta digamos a esta ecuación en donde podríamos ya tener toda la información de nuestro material y esencialmente ya hemos encontrado la dependencia para esta población de portadores y es la que mencionamos al principio que dijimos que era proporcional a E a la menos G sobre 2KT y a su vez esto va a estar relacionado con la conductividad y uno midiendo conductividad después puede sacar la energía del K porque va a ir viendo cómo varía esa conductividad con la temperatura entonces voy a poder hacer un ajuste exponencial o haciendo logaritmo y sacar información sobre la energía del gap bueno ahora hagamos NC igual a PB como tenemos para el semiconductor puro pero lo vamos a hacer a partir de esta ecuación de acá vamos a tomar esta ecuación y vamos a hacer esto igual a esto entonces tengo NC por esta exponencial igual a P sub B por esta exponencial estoy pasando de acá igualando esto con esto para acá abajo lo primero que hice fue hacer el producto después hice la raíz cuadrada del producto de gesto expresado acá y ese producto lo hice para sacarme el potencial químico de encima ahora estoy haciendo igualando porque ahora quiero tener el potencial químico quiero ver cuánto va a valer mi potencial químico en términos de la temperatura entonces hago logaritmo en ambos miembros y separo a esto como como la suma entonces tengo logaritmo de NC más esto que está acá adentro que es menos Epsilon C menos Mu sobre KT y del lado derecho lo mismo igual te estoy igualando esto con esto de la derecha entonces tengo mi logaritmo de P sub B menos Mu menos Epsilon B sobre KT y de acá para acá paso esto que está para acá lo paso para el otro lado tengo un 2 Mu y tengo un menos Epsilon B más Epsilon C si paso esto para este lado fíjense que básicamente acá tengo un más Epsilon B cuando lo pase para el otro lado voy a tener un menos Epsilon B que es esto que está acá y acá tengo un menos Epsilon C y es este menos por el Epsilon C tengo el KT abajo y acá junté el logaritmo de PB con NC como el cociente y esto que está acá fíjense que es la energía del gap más 2 Epsilon B si volvemos acá Epsilon C menos Epsilon B es la energía del gap es la distancia entre la resta entre mi energía del fondo de la banda de conducción y el tope de la banda de valencia esa es la energía del gap entonces si a Epsilon C menos Epsilon B le sumo 2 Epsilon B voy a tener Epsilon C más Epsilon B que es lo que tengo acá o sea básicamente acá resté sumé y resté 2 Epsilon B para quedarme con energía del gap más 2 Epsilon B ¿sí? entonces paso para acá entonces tengo 2 mu menos EG menos 2 Epsilon B igual a KT lo paso para el otro lado KT por el logaritmo del cociente y ahora voy a despejar mu entonces mu ¿sí? que va a ser mi mu intrínseco ¿sí? y de vuelta estoy haciendo la distinción porque acá para llegar a esta ecuación ya hice esta igualdad de acá ¿sí? que dijimos que va a ser una igualdad que va a valer para semiconductores puros y después vamos a sacar esa igualdad vamos a después digamos en la segunda parte de la clase vamos a vamos a hacer que la diferencia entre esto y esto sea distinta de cero entonces cuando son iguales que es para el semiconductor en el cual todo lo que saco de la banda de valencia va a la banda de conducción mi potencial químico es este ¿sí? entonces despejé mi potencial químico que es mi mu sub i y que vale esto de acá que lo despejo de acá ¿sí? paso el 2 dividiendo para el otro lado y el sub g para el otro lado y ahora lo que voy a hacer es reemplazar en el p sub b sobre nc voy a reemplazar esto que está acá y esto que está acá ¿sí? este cociente si se fijan al hacer este cociente lo único que me van a sobrevivir son las masas efectivas entonces lo que me va a quedar acá ¿sí? es sacando el 3 medios de acá arriba lo voy a pasar para acá entonces me quedo en 3 cuartos entonces tengo un 3 cuartos de kt del logaritmo del cociente de las masas efectivas ¿sí? que viene a haber reemplazado esto que está acá y esto que está acá lo reemplacé en este cociente y me quedan simplemente las masas efectivas y elevado a la 3 medios me lo bajé para afuera del logaritmo multiplicándolo a un medio y me quedo un 3 cuartos bueno entonces fíjense que ahora encontramos nuestra dependencia del potencial químico con la temperatura y las masas efectivas para nuestro semiconductor intrínseco entonces fíjense particularmente que a temperatura cero el potencial químico queda exactamente en la mitad del gap ¿sí? es epsilon d que es el fondo de la banda de valencia más la energía del gap sobre 2 ¿sí? entonces a temperatura cero mi potencial químico está exactamente en la mitad del gap a temperatura cero perdón no sé qué dije y en particular si las masas efectivas son iguales esto me queda el logaritmo de 1 que es cero con lo cual a toda temperatura ¿sí? voy a tener que mi potencial químico va a estar en la mitad del gap que es lo que les decía ¿sí? cuando les comenté cualitativamente que es lo que pasa si tenemos iguales curvaturas para las bandas si tenemos igual densidad de estados cuando deformemos nuestra función de Fermi nuestro potencial químico va a quedar fijo pero si las densidades de estados son diferentes en función de Fermi se va a tener que acomodar de manera de transferirme la cantidad correcta de partículas de un lado al otro para mantener la neutralidad de la ecuación ¿sí? de que en este caso que todo lo que sale de un lado llega al otro lado ¿sí? bueno entonces acá sí me parece un buen punto para hacer una pausa antes de pasar a semiconductor extrínseco y de paso sí hacemos preguntas a ver cómo estamos a mí me quedó una pregunta sobre la definición de intrínseco bien vos en particular por ejemplo ahí que pusiste mu sub i bien no entiendo si esta ecuación define mu sub i o decís no bueno en este caso mu es igual a mu sub i en este caso mu es igual a mu sub i porque llegué a esta ecuación haciendo nc igual a p sub p lo que vamos a hacer ahora digamos a continuación como nc no necesariamente va a ser igual a p sub p pero puede serlo si vamos a hacer una ecuación más general en la que puedo o no puedo hacer igual entonces si no es igual a p sub p este desarrollo desde acá para acá no es correcto y entonces el mu no va a ser general va a ser solamente el mu intrínseco ¿se entiende lo que quiero decir? o sea yo para llegar a esta ecuación fíjate que para llegar a esta ecuación de acá arriba nunca igualé nc con pb solamente lo igualé acá remarcado como para decir que en un semiconductor puro esta ecuación de acá es igual a nc por pb perdón esta ecuación de acá es igual a nc e igual a pb en un semiconductor puro pero esta ecuación así como está planteada ¿si? es una ecuación en la que nunca hice esa igualdad igual que esta de acá simplemente hice productos entre cosas nunca igual nunca dije lo que sale de acá llega acá el único momento en el que dice lo que sale de un lado llega al otro lado fue acá para decir que esto particularmente va a ser igual a esto en un semiconductor puro y acá lo hice ¿si? para llegar a mi potencial químico de mi semiconductor puro si yo tuviera nc distinto de p sub b este resultado de acá no va a ser correcto y eso es lo que no sería mu no sería mu digamos digamos que no sería mu sub b porque lo que vamos a hacer es agregarle impurezas pero vamos a seguir teniendo un potencial químico justamente lo que vamos a hacer ahora es agregarle impurezas al semiconductor y lo que esas impurezas van a hacer es cambiarme mi potencial químico y entonces ahí va a entrar de vuelta el mismo mu pero ya no va a ser igual a esto porque ya no voy a tener esta igualdad claro me estoy anticipando lo que voy a hacer y por eso es que le estoy llamando de esta manera si yo estuviera resolviendo solo este problema no tendría sentido hacer todo un montón de cosas que hice acá ni llamar este i ni hacer digamos traté digamos es como le di un poco de vueltas de más para esta parte porque la parte más interesante y más compleja viene después de todas maneras hasta acá yo podría nunca haberles hablado de intrínseco ni puro porque hasta ahora es de lo único que hablé no tengo por qué remarcar algo si no hablo de otra cosa entonces digamos lo estoy haciendo anticipándome a lo que viene si querés por ahora podés tomar como nc igual a pd lo que vamos a hacer después es volver a estas ecuaciones y vamos a tomar solo esas ecuaciones en las cuales no asumimos esto claro mi pregunta sería digamos a ver si está bien decir que entonces a ver o sea cuando uno asume nc igual a pb o se asume ese ecuaciones puro entonces mu tiene esta expresión que está abajo de la derecha sí totalmente y si no no tiene por qué tener esta expresión así pero lo que estoy haciendo es cómo se define mu sub i mu sub i es el mu cuando nc igual a pb ah ok o sea que mu sub i se define como esto que está acá a la derecha y hagamos lo que hagamos después mu sub i va a seguir haciendo eso mu sub i siempre va a hacer eso igual que ni ni siempre va a hacer eso ok porque lo estoy definiendo pero lo que no va a ser eso va a ser este nc y este pb porque vamos a hacer que sean van a ser van a ser esto solamente en este caso que venimos analizando hasta ahora pero después no justamente porque vamos a decir que nc es distinto que pb ¿por qué? porque vamos a agregar otras otras fuentes de carga justamente vamos a agregar impurezas y esas impurezas van a ser fuentes de carga entonces van a poder llegar electrones a mi banda de conducción que no van a venir de mi banda de valencia entonces por eso es que yo no voy a tener nc igual a pb si me estoy anticipando pero viene por ahí perfecto gracias de nada ¿alguna otra pregunta? habíamos pedido que la diferencia entre el borde de las bandas y el potencial químico sea mucho mayor que Kt si se fijan en el resultado al que llegamos lo que vemos es que si la energía del gap es mucho mayor a Kt como el potencial químico nunca se va a alejar demasiado de la mitad del gap se va a cumplir esa condición que planteamos inicialmente en particular si por ejemplo si tenemos estas masas iguales y el potencial químico queda exactamente en el centro del gap y estamos en una situación de gap mucho mayor a Kt nuestro potencial químico va a cumplir con que la distancia a los bordes de banda va a ser mucho mayor a Kt y si estas masas son diferentes pero nos da un logaritmo que no sea demasiado grande entonces lo que se le va a sumar a mi potencial químico va a ser algo del orden de Kt con lo cual mi potencial químico no se va a alejar demasiado del centro se va a alejar de orden Kt con lo cual va a seguir estando a una distancia muy grande de esos bordes de banda suponiendo que mi gap sea mucho mayor a Kt que es algo que estoy pidiendo a la vez entonces simplemente para cerrar un poco la idea de lo que habíamos pedido al iniciar la cuenta y lo otro es que no me acuerdo si yo había dicho bien cuando quería hablar del potencial químico y las densidades de estado en la gráfica no es que la densidad de estado me va a estirar la función de Fermi no sé si dije eso lo que me va a estirar la función de Fermi va a ser la temperatura lo que va a hacer tener densidad de estado es cambiarme el potencial químico y desplazarme la función de Fermi para darle más población a una banda o digamos más ocupación por estado a una banda o la otra según la densidad de estado que tenga pero no es que mi densidad de estado me va a estirar la función de Fermi sino que me la va a desplazar que es lo que vemos acá en el potencial químico según mi diferencia de densidad de estado se me va a desplazar de manera de manera de tener la neutralidad el balance de carga digamos entre las dos entre las dos bandas bueno entonces ahora sí pasemos a DO para el semiconductor DO para el semiconductor significa agregarle impurezas intencionalmente y en relativa baja concentración ¿sí? en relativa baja concentración porque queremos que el ente digamos las propiedades generales del material digamos en su estructura de bandas en particular sean las del semiconductor del cual estamos partiendo entonces si agregamos demasiadas impurezas vamos a cambiar fuertemente nuestro material y por tanto vamos a dejar de tener digamos nos vamos a alejar demasiado del problema inicial que planteamos y lo que queremos hacer ahora es hacer una perturbación sin embargo lo que vamos a ver es que una pequeña perturbación puede llevar a grandes diferencias en las propiedades eléctricas y ópticas estas grandes diferencias no van a ser unas grandes diferencias en la morfología de las bandas porque estamos diciendo que estamos dopando en baja concentración sin embargo dopar en 1 en 10 a la 5 puede dar cambios sumamente grandes en las propiedades del material y es una de las cosas que se hace intencionalmente en distintos grados de dopaje para ir variando las propiedades de los semiconductores y después se mezclan un semiconductor de un tipo y otro de otro y así es como se hace en la mayoría de los dispositivos semiconductores que que se que se que se que se desarrollan entonces bueno entonces vamos a agregar intencionalmente impurezas y vamos a ver qué pasa planteamos el caso del silicio que les dije que es el semiconductor por excelencia en cuanto a a los dispositivos y es el más estudiado el más conocido sin embargo ahora en cuanto a investigación hay muchísimos avances sobre otras cosas pero en cuanto a la utilidad digamos que se le da hoy es 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 el más usado para hacer un cambio de tecnología hace falta suficientes razones para hacerlo en muchos casos se sustituyó por supuesto el silicio y se usan otras cosas bueno entonces el silicio sí es un material que está en la columna 4 que tiene unión covalente bastante covalente con esa distribución de carga que tiene digamos de carga electrónica con electrones localizados más o menos entre átomos digamos con una 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 localización relativamente fuerte en comparación al metal sin embargo mucho más extendida en comparación a lo que habíamos visto de los cristales moleculares o los cristales ióneos la estructura cristalina del silicio es una estructura tipo diamante sí que eran estas dos FCC interpenetradas sí lo importante es que lo que tenemos es que cada uno de los silicios en su estructura sí que la estoy poniendo acá chiquita porque porque me la voy a sacar de encima enseguida porque nos vamos a quedar con este dibujo en un plano 2D presencialmente fíjense que cada silicio tiene cuatro vecinos con los cuales comparte un enlace covalente ok cada uno de los silicios de acá adentro digamos de esta celda unidad del diamante que es la estructura que forma el silicio de vuelta dos FCC interpenetradas cada uno tiene cuatro vecinos con los cuales comparte electrones formando estos enlaces covalentes que después dan lugar a bandas pero en definitiva tiene este tipo de organización espacial de la carga y para representar sí esos cuatro vecinos vamos a usar este diagrama de acá y antes de sacarme esto de encima simplemente para comentar que el tipo de hibridación que uno tiene es de SP3 sí habíamos hablado del SP2 en el caso del grafeno en dos dimensiones en este caso vamos a tener SP3 y tenemos esa hibridación entre orbitales que dan lugar después a las bandas y que generan este tipo de distribución de carga y bueno entonces sí nos quedamos ahora sí con este diagrama sí entonces pasamos de acá para este diagrama en 2D donde simplemente ponemos los silicios ponemos estos enlaces covalentes y entonces tenemos silicio más 4 y tenemos porque tiene valencia 4 por eso está en la columna 4 y entonces tenemos en promedio 4 electrones que comparte cada silicio con sus vecinos que en la distribución tridimensional es esta y lo que vamos a hacer es ahora dopar al silicio con fósforo que está en la columna 5 podríamos haber usado otro elemento de la columna 5 elijo fósforo por elegir 1 ¿y qué significa dopar? ¿qué es lo que queremos decir con dopar? queremos tener un dopaje de tipo sustitución en la cual en lugar de un átomo de silicio vamos a tener un átomo de fósforo y esto va a suceder cada muchísimos átomos de silicio porque estamos haciendo un dopaje leve entonces en promedio si uno piensa en las bandas y en el potencial periódico que uno tiene tenemos silicio pero localmente bien separados entre sí vamos a ir poniendo estos fósforos que van a ir sustituyendo a los silicios y este tipo de digamos que el fósforo se ubica en la posición del silicio y no se ubica acá todas esas cosas experimentalmente se fueron revelando y se fue viendo realmente que es una impureza que hace esa sustitución cuando se hace la fabricación del material y que ocupa ese lugar en la red y no es que se quede en otro lugar como en un incerticio que es lo que se llama cuando se encuentra entre átomos del material de base en este caso lo que se encuentra es que este tipo de dopaje dan lugar a una posición del dopante que va a sustituir al material anfitrión digamos base entonces el fósforo si está en la columna 5 entonces tiene un protón más y un electrón más tiene valencia 5 entonces ¿qué va a pasar con esta con esta perturbación? entonces agregamos acá el fósforo ¿sí? ponemos un más 5 con lo cual vamos a tener también un electrón adicional un E- ¿ok? entonces al cambiar a un átomo de silicio por un átomo de fósforo agregamos un protón más a este núcleo y agregamos un electrón más al sistema ¿sí? y tenemos que ver qué pasa con este electrón ahora entonces fíjense que esencialmente lo que estamos teniendo acá es una carga en exceso más E para este núcleo respecto del silicio es una carga en exceso más E y para este electrón digamos y un electrón más ¿ok? entonces si tenemos digamos nuestro diagrama de bandas que ahora lo estoy representando no en función del K sino en el espacio ¿sí? simplemente porque me voy a ubicar en torno a las impurezas y quiero saber qué es lo que pasa localmente dónde va a estar ese electrón por supuesto que si se va a la banda de conducción después no tiene por qué estar ahí digamos en esa parte del X ahora si se queda localizado entonces lo dibujo de esta manera si es completamente esquemático tengo mi banda de valencia mi E sub B mi E sub C mi banda de conducción y estoy graficando en función de alguna longitud del material entonces quiero saber a dónde se va este electrón mi banda de valencia está llena ¿ok? básicamente está formada por todos estos electrones que están acá en estos enlaces covalentes eso es lo que va a llenar mi banda de valencia entonces ¿a dónde se va ese electrón? una posibilidad que uno podría pensar que no es una mala aproximación es pensar que capaz que viene para acá ¿ok? no tengo ningún estado en el medio el potencial periódico de mi material no está cambiando digamos mis bandas no están cambiando demasiado porque tengo una perturbación sumamente pequeña con lo cual podría ser que el electrón venga para acá y tengamos un electrón en la banda de conducción ¿ok? entonces eso es lo que vamos a responder si sí, si no o si tal vez entonces ¿cómo lo vamos a resolver el problema? lo vamos a tratar en analogía con el átomo de hidrógeno si es una aproximación sin embargo es bastante buena para tener una idea y numéricamente da valores resultados buenos considerando que es una aproximación dentro de un factor 2 más o menos da bien entonces tratamos el problema en analogía con el átomo de hidrógeno en donde uno en el átomo de hidrógeno sí lo que tiene es la interacción entre un electrón y un protón en el vacío ¿sí? ese es mi átomo de hidrógeno entonces yo resuelvo mi átomo de hidrógeno y tengo una energía de ligadura para ese electrón y puedo digamos describir esa interacción y ahora lo que voy a decir es tengo algo parecido ¿sí? tengo un electrón y tengo un exceso de carga positiva ¿sí? si quieren pensarlo pueden decir bueno acá tengo un más 5 y en promedio digamos tengo 4 electrones alrededor de este que me están restando ese más 5 a un digamos a un 1 entonces tengo un más E ¿sí? y un electrón por acá que está viendo una carga que es más E porque tenemos apantallamiento de los electrones del costado ¿sí? que hacen que no vea directamente el más 5 ¿sí? entonces estamos diciendo bueno tenemos un electrón y acá tenemos un exceso de carga positiva más E y acá tenemos un electrón queremos saber qué va a pasar entonces lo que ya estamos anticipando es que vamos a decir algo así como que ese electrón puede orbitar ¿sí? en torno a esto ¿sí? estamos diciendo que este electrón ¿sí? va a vamos a representar la interacción entre este electrón y este exceso de carga más E de forma similar a la que describimos la interacción entre un electrón y el protón en el hidrógeno entonces la diferencia es que acá no estamos en vacío sino que el electrón tiene al material ¿sí? de silicio a su alrededor entonces vamos a hacer un cambio ¿sí? de modelo ¿sí? de hidrógeno a esta situación de impureza entonces en el modelo de hidrógeno planteamos este potencial colombiano entre el protón y el electrón donde usamos para digamos este sería el potencial de interacción en el átomo de hidrógeno y esto que está acá sería la masa que usamos para el electrón ¿sí? que es la masa del electrón y ahora vamos a hacer un paso ¿sí? hacia nuestro sistema actual entonces vamos a decir bueno ahora en vez de la masa del electrón tengo una masa efectiva sub c ¿sí? que viene de que mi electrón está inmerso en un medio en donde se comporta como si tuviera una masa efectiva que viene de esa estructura de bandas ¿ok? entonces ahí hacemos un cambio de me a mc y además decimos que nuestra interacción digamos entre la carga positiva y la negativa vamos a tener que agregarle la constante dieléctrica del medio porque vamos a decir que ese electrón ¿sí? que interactúa con este exceso de carga más e está inmerso en un medio que tiene una constante dieléctrica que no es la del vacío entonces agregamos esta constante dieléctrica de acá ¿por qué lo estamos haciendo de esta manera macroscópica? porque lo que va a terminar pasando es que este electrón no va a estar tan localizado como está acá que está a una distancia del orden de un átomo sino que va a terminar formando una órbita muy grande en donde las propiedades del material pueden tomarse aproximadamente como macroscópicas ¿sí? no vamos a resolver un problema en el que este electrón va a estar sumamente localizado ahora lo pongo acá por razones gráficas entonces el cambio que hacemos es le damos una masa diferente al electrón y le damos una constante dieléctrica diferente al medio y después hacemos un pasaje directo de resultado de hidrógeno resultado de impureza entonces la energía de ligadura en el caso del hidrógeno para el electrón la ligadura del electrón al protón en el hidrógeno es 13,6 electronvolts y tiene esta dependencia con la masa del electrón y con nuestro épsilon cero entonces si pasamos de este modelo a el modelo en el que tenemos el electrón en un material en este material vamos a llamar digamos E sub D después le vamos a dar un significado a esta D chiquita pero no importa ahora entonces lo único que vamos a hacer es donde decía M sub E vamos a poner MC donde decía épsilon cero vamos a poner épsilon cero L entonces lo que estoy haciendo acá es simplemente para expresarlo en términos de este lo que agarré es expresarlo pero en términos del EH entonces si yo hago EH sobre épsilon R cuadrado por MC sobre ME esencialmente lo que estoy haciendo es lo que les dije de sustituir acá y acá simplemente me aparece un MC sobre ME porque estoy multiplicando el EH por MC sobre ME para sacarme el ME y quedarme con el MC y lo estoy dividiendo en épsilon R cuadrado porque habíamos dicho que vamos a tener épsilon R multiplicando el épsilon cero cada vez que aparezca entonces al EH lo divido en épsilon R cuadrado lo multiplico por MC sobre ME y esto de acá me va a dar en el modelo que estoy planteando la energía de ligadura del electrón a este exceso de carga positiva que el exceso de carga positiva de vuelta es más E porque esto fíjense cada silicio tiene más 4 en el núcleo y tenemos 4 electrones de valencia entonces en promedio cada silicio me está aportando en el caso sin la impureza me está aportando 4 electrones para mis enlaces covalentes que podrían ser estos 4 de acá por ejemplo entonces cuando yo pongo el fósforo en lugar del silicio y tengo estos 4 electrones por acá voy a tener un exceso de carga de acá que va a ser de más E o sea voy a tener un 5 menos 4 1 entonces este electrón va a ver una carga positiva más E especialmente si está lejos y lo va a ver más como un punto a esto de carga más E y ese es el problema que estamos resolviendo entonces ese electrón está inmerso en un medio que no es el vacío y siente atracción hacia un núcleo que tiene un exceso de carga más E entonces lo que estamos modelando es estamos vistiendo al electrón con una masa que le estamos poniendo la masa de la banda de conducción porque esperamos que este electrón esté bastante cerca de acá porque no hay estados disponibles en el medio entonces le estamos dando en esta aproximación una masa que va a ser la de la banda de conducción vamos a decir este electrón está vestido por este potencial de la red similar a lo que estaría si un electrón de acá se libera si un electrón de acá se libera pensando en el silicio intrínseco y puro entonces pasa la banda de conducción y tiene la masa de la banda de conducción entonces lo que estamos diciendo este electrón ya lo estamos poniendo por acá y va a tener una masa parecida o va a estar por ahí entonces tenemos una energía de ligadura que es muchísimo más pequeña que la energía del hidrógeno y esto viene del cociente de la masa si la masa efectiva es bastante más chica la constante dieléctrica del silicio es bastante más grande que la del vacío entonces esto me termina dando una energía de ligadura muy pequeña de 10 a la menos 2 electronvolts fíjense esto es del orden de temperatura ambiente y más pequeño si uno especifica cuánto por 10 a la menos 2 si es 1 por 10 a la menos 2 2,5 por 10 a la menos 2 sería temperatura ambiente entonces ya estamos viendo que quizás con temperatura ambiente podemos romper esta energía de ligadura del electrón hacia esto que está acá sigamos un poco más con el modelo el radio de la órbita del electrón en el caso del hidrógeno que es el radio de Bohr es medio angstrom bastante chiquito obviamente porque es un átomo en este caso hacemos el pasaje al A sub D en el caso del modelo que estamos tratando ahora entonces de vuelta hacemos lo mismo como tengo un ME y acá estoy poniéndolo en términos de mi A0 entonces multiplico por ME sobre MC para sacarme este ME y dejarlo al MC abajo y multiplico por el ER para agregar mi constante dieléctrica es un pasaje de este tipo donde me aparece el ε0 pongo el ε0 por R donde me aparece el ME pongo el MC hago el cálculo y me da del orden de 10 a la 2 angstrom la realidad es que acá estoy exagerando un poco porque en realidad son varias decenas de angstrom especialmente para el silicio para otros para el germanio es 80 y yo en realidad si bien lo estoy resolviendo para el silicio quiero hacer esto más general para otro tipo de dopante que no sea fósforo que sea otro de la columna 5 o en lugar de silicio puedo considerar germanio etcétera la idea es que estoy agregando un elemento que tiene una valencia 1 por arriba entonces lo que estamos viendo es que el radio de la órbita va a ser de varias decenas hasta 100 angstroms con lo cual acá en el gráfico lo estoy poniendo fíjense esto es si uno digamos que esta escala ya de por sí que está en un plano esto pareciera que es del orden de 2 angstroms en realidad este electrón está orbitando a muchos parámetros de red de distancia varias decenas varias decenas o 100 parámetros de red de distancia entonces por eso es que pudimos usar esta constante dieléctrica macroscópica del silicio porque el electrón si bien hice el dibujo acá porque en el gráfico lo puedo hacer así y lo que quiero representar es que este electrón va a estar orbitando alrededor de este exceso de carga de manera similar a la que tenemos con el hidrógeno tenemos la diferencia de que tenemos una energía de ligadora más pequeña y correspondientemente tenemos un radio de órbitas mucho más grande porque mientras menos ligado esté va a estar más alejado y entonces acá ya podemos empezar a darnos una idea de qué es lo que va a pasar no va a estar ahí el electrón en realidad va a terminar estando ahí después pero en el caso de temperatura cero mi electrón va a estar acá a una distancia en energía de este borde de ED ED es esto que calculé acá es 10 a la menos 2 electronvolts si yo le entrego 10 a la menos 2 electronvolts a esto esto se viene para acá y lo que significa es que se rompe el enlace de este hidrogenoide de este átomo hidrogenoide y ese electrón queda libre y que quede libre significa que pasa la banda de conducción ¿ok? entonces yo tengo una energía de ligadura respecto de la banda de conducción que vale ED cuando yo le entrego ese ED a mi electrón que está orbitando acá queda libre y pasa a mi banda de conducción romper eso ¿sí? me requiere bastante poca energía porque térmicamente ¿sí? mi temperatura de hecho esto para el silicio da creo que del orden de 10 a 20 milielectronvolts la temperatura ambiente es 25 entonces tengo buena probabilidad de que a temperatura ambiente ese electrón sea donado a la banda de conducción y de ahí viene la letra D chiquita porque se habla de estados donores ¿sí? poner una impureza acá me agrega un estado de honor en mi banda prohibida muy cerca de mi banda de conducción entonces esto que está acá se llama impureza donora y decimos que el fósforo y otros elementos de la columna 5 se pueden usar como impurezas donoras para el silicio ¿ok? y entonces significa que si la energía de ligadura para mi impureza donora es suficientemente pequeña a temperatura ambiente esa impureza donora ya va a llenar electrones en la banda de conducción con lo cual voy a estar poblando mi banda de conducción a temperatura ambiente muchísimo más de lo que voy a estar poblando cuando si tengo el caso de mi semiconductor intrínseco sin impureza por más que esté dopando en 1 en 10 a la 5 o en 10 a la 8 o en 10 a la 7 o valores del orden de los que se hace el dopaje ¿sí? la realidad es que este dopaje termina dando unas digamos resistividades sumamente bajas no como los metales por supuesto pero sí uno puede controlar fuertemente ¿sí? la conductividad del material controlando la concentración del dopaje y eso es algo que hoy en día se controla sumamente bien y cuando uno compra un wafer que se llama de silicio que es un pedazo de silicio eso está sumamente controlado el dopaje exacto y da la conductividad exacta del material a cierta temperatura y uno tiene toda una serie de curvas de conductividad en función de temperatura según la cantidad de dopaje que puede barrer varios digamos como 12 órdenes de magnitud de cambios de resistividad cambiando los dopajes en valores sumamente pequeños y el motivo es que tengo un gap más o menos grande y que tengo un espacio sumamente chiquito digamos un tamaño sumamente chiquito muy fácil de ionizar bien ¿se entendió esto? Sí tengo una mini consulta ¿puedes repetir MC que representaba? Bien MC representa la masa efectiva del electrón este que está acá y le estoy poniendo la masa efectiva que corresponde a mi banda de conducción y se la estoy poniendo así porque es un electrón que está más o menos libre y un electrón libre tiene una masa efectiva que es MC entonces estoy aproximando que este electrón va a tener una masa efectiva más o menos igual a MC porque va a estar vestido muy parecido que un electrón libre en mi sistema un electrón libre quiero decir un electrón en la banda de conducción Bien ok si no porque me confundí un poco cuando empezaste a dar valores entonces no sabía muy bien de dónde estaba saliendo pero está bien segura se entendió o sea el pasaje fue de masa de electrón a masa digamos efectiva efectiva bien gracias sí se puede usar otros elementos de la columna 5 en este caso estamos usando fósforo para agregar un electrón por cada impureza y porque tampoco queremos alterar demasiado el sistema también se pueden hacer con dos pero en general se hace digamos las impurezas más estables son agregar una valencia por arriba y ahora lo que vamos a hacer es irnos una valencia para abajo para agregar huecos ok entonces a ver quiero ver digamos que tiene cinco electrones para el enlace covalente pero usa cuatro para el enlace covalente ok el quinto es el que sobra sí Rodrigo por eso lo puse lo tengo que poner en algún lado ok sí bien ese es el que va a quedar ligado a temperatura cero y que va a conducir con un pequeño empuje térmico listo sí a mí me tengo una duda sí o sea vos al meter tres fósforos estás de alguna manera sustituyendo el silicio pero el silicio original ya de por sí tenía cuatro electrones ahí como que siento que en algún punto me están cobrando electrones que se sustituyeron pero que ya estaban ¿se entiende la pregunta? claro por eso estoy agregando cinco electrones a donde ya había cuatro no lo que pasa es que una impureza digamos sustitucional la impureza va en donde iría un silicio pero ahí no está el silicio ya ahí hay un fósforo que se está uniendo a silicios ah está bien o sea ese silicio literalmente uno lo saca del material lo saca del material sí o sea cuando uno hace el crecimiento tiene suficiente temperatura como para que esto se estabilice con alguna concentración y estas impurezas no van a estar localizadas periódicamente van a estar dispersas con alguna concentración que uno puede controlar según el flujo de gas que ponga o alguna variable que uno use en el método de fabricación pero lo que termina pasando es que el lugar que ocupa el fósforo que uno agrega en la cámara de reacción es el lugar que ocupa el silicio en el caso del material puro está bien y ese silicio que se sustituye se para completamente del material o sea queda un desperdicio de esa reacción sí en esa reacción van a quedar un montón de desperdicio de las dos cosas y uno estabiliza digamos la reacción poniendo las proporciones correctas entonces acá no es que hay un silicio sino que acá hay un átomo de fósforo la diferencia entre uno y el otro es agregar un protón y agregar un electrón y agregar un neutrón bien claro genial bueno entonces paso a sí perdón pregunta no sé si por ahí lo estoy haciendo una mala comparación pero al ser tan tan baja la energía necesaria para tener banda conductora ¿en qué momento es como que ya dejamos de pensar en un serviconductor y pasar directamente a un conductor siendo tan baja la energía la energía es baja pero la concentración de carga que vas a tener de portadores va a ser mucho menor que la de un conductor claro la cantidad de electrones que entran acá en la banda de conducción no llegan ni de cerca a ser una banda semillena como en el caso de los metales claro pero en sentido de de no o sea lo veo como que en este caso estás como más cerca de un conductor que de un aislante sí sin duda que estás haciendo eso lo que estás haciendo particularmente es según la concentración que pongas de estas impurezas una en 10 a la 5 una en 10 a la 6 una en 10 a la 7 una en 10 a la 8 vas a controlar para hacer la resistividad de tu material nunca te vas a acercar al caso de un metal pero creo que llegas a tres órdenes de magnitud de distancia tengo los números por ahí la verdad es que se me escapan ahora pero digamos tenés te faltan un par de órdenes de magnitud para llegar a resistividades de un metal pero estás muy alejado de resistividades varios bastantes órdenes de magnitud estás mucho más alejado de la resistividad de un aislante que la de un metal perfecto pero es como que completas un rango digamos si vos quisieras graficar digamos todas tus resistividades en función de los materiales con esto completarías un rango que no lo conseguís ni con los metales ni con los aislantes como que llenas un espacio claro perfecto gracias de nada y después igual vamos a ver como esto la clase que viene lo vamos a usar para para hacer un diodo o sea que uno con un metal no lo haría pero vamos a ver como igual por ahora no por ahora sentamos las bases entonces y vamos a hablar un poco también sobre sobre cómo uno fabrica una celda solar un fotodetector y ese tipo de cosas haciendo estos diagramas y en algunos casos vamos a hacer bien las cuentas y vamos a ver si la física detrás de una juntura semiconductora uno también hay un montón de cosas en junturas semiconductoras se generan se generan mares bidimensionales de electrones porque uno en una juntura semiconductora puede formar un pozo de potencial que tiene el tamaño de la interfase entonces confina un mar de electrones 2D hay un montón de cosas que surgen de las junturas pero para hablar de junturas primero hay que resolver el material solo sin ponerle otra cosa bueno ahora vamos al dopaje recién hablamos de impurezas tonoras y ahora vamos a hacer un dopaje con boro de la columna 3 de vuelta podría ser otro elemento de la columna 3 y de hecho se usan distintos y todos tienen buenos resultados no sé si todos pero no tiene que ser boro es uno bueno pero otros también y esto entonces de la misma manera que antes teníamos un exceso de carga más más un electrón ahora lo que tenemos es una disminución de carga en menos C para el núcleo si cambio por boro voy a tener boro más 3 en lugar de silicio más 4 y voy a tener un electrón menos entonces algo así ¿sí? cualitativamente entonces tengo un electrón menos disponible para mis enlaces y tengo un protón menos en mi núcleo ¿ok? entonces invertí mi problema tengo como un exceso de carga positiva afuera y un exceso de carga negativa adentro entonces va a pasar algo bastante parecido el modelo que se usa es el mismo ¿ok? y entonces ¿a dónde va el hueco? ¿sí? ¿qué pasa con el hueco? ¿sí? entonces lo que termina pasando es que el hueco queda muy débilmente ligado a mi exceso de carga negativa ¿sí? ¿qué significa eso? que este hueco se va a ir moviendo por acá pero no se va a alejar demasiado ¿sí? porque voy a tener una carga negativa acá un exceso de carga negativa ¿sí? porque si este hueco se aleja ¿sí? entonces no voy a llegar a apantallar voy a sobre apantallar mi carga positiva supongamos que este hueco se mueve ¿qué significa que este hueco se mueve? que este electrón salta para acá llega acá este electrón salta para acá el hueco viene para acá y así se va yendo ¿sí? entonces si eso pasa acá voy a tener todo esto lleno y voy a tener en promedio cuatro electrones acá y voy a tener un más tres acá entonces voy a tener un menos E y esa va a ser digamos mi nuevo átomo de hidrógeno invertido y este hueco entonces no se va a alejar demasiado porque va a sentir una atracción hacia este exceso de carga menos E entonces lo que pasa es que este hueco queda débilmente ligado a a esta impureza y a temperatura ambiente tiene buena posibilidad de aceptar un electrón ¿sí? lo cual significaría digamos que tenga una alta probabilidad de aceptar un electrón de la banda de valencia significa que el hueco se va ¿sí? que el hueco se aleja y se va ya del entorno de mi impureza y que se vaya del entorno de mi impureza significa que mi hueco se liberó y voy a tener una conducción por hueco ¿sí? que esencialmente significa que mis electrones se van moviendo y desplazando ese hueco pero en definitiva tengo un desplazamiento de carga distinto de cero entonces tengo una conducción entonces lo que pasa es que a esto se le llama impureza aceptora terminamos teniendo un estado que en lugar de estar cerca de la banda de conducción va a estar en la banda de Valencia con un hueco y que con una temperatura pequeña ¿sí? ese hueco salta a la banda de Valencia ¿qué significa que mi hueco salta a la banda de Valencia como lo tenía así acá? yo lo que hice fue mandar el hueco a la banda de Valencia y llené mi hueco con un electrón ¿qué es lo que quiero representar? que este hueco se fue se alejó lo suficiente y ya no siente más la tracción de esto ¿sí? porque con energía térmica rompí ese enlace y entonces si este hueco se fue lo llenó un electrón que es el que estoy poniendo acá y ese electrón va a tener una energía más alta ahora ¿sí? porque ahora tengo por el tipo de digamos acá tengo un más 3 y no tengo un más 4 entonces voy a tener una energía más alta pero voy a tener mi hueco libre en mi banda de Valencia ¿sí? y se va a mover con la más efectiva de la banda digamos de los huecos en la banda de Valencia entonces puedo tener conductividad de huecos con este tipo de dopaje de impureza aceptora incluso cuando uno mide las resistividades o conductividades de dopaje y perdón de dopaje aceptor o donor uno tiene el mismo rango la verdad es que tiene un rango muy similar o sea realmente uno puede tener una conducción por huecos tan buena como la que tiene por electrones capaz que hay algunas pequeñas diferencias pero nada demasiado significativo uno puede variar en los mismos órdenes de magnitud capaz que hay algún factor 2 de diferencia pero en los mismos órdenes de magnitud en los que uno varía al cambiar el dopaje en el caso de impurezas de honor uno varía en el caso de impureza aceptora que se llama esto ¿sí? impureza aceptora porque toma un electrón de la banda de Valencia y dona el hueco si se quiere pero se llama aceptora porque hace referencia al electrón acepta electrones y en el otro caso era dona electrones entonces por eso era la E sub D antes que no sé si lo dije pero la D con la cual hablaba de la energía de ligadura la D era de donor en este caso tenemos una A de aceptor entonces alguna generalidad ¿sí? y en este caso también uno encuentra y mide experimentalmente energías de ligadura del orden de los 10 a la menos 2 electron volts entonces esto está muy pegado acá ¿sí? si piensan que la distancia de acá para acá es de algunos electron volts esto está en realidad está sumamente exagerado esta separación esto está sumamente pegado acá entonces cuando dopamos con impureza de honor que es lo de la diapositiva anterior pusimos una valencia por encima se habla de dopaje tipo N de vuelta por negativo ¿por qué? ¿por qué tipo N? porque en la impureza donora dona electrones y cuando es impureza aceptora se habla de dopaje tipo P por positivo ¿sí? porque si se quiere dona huecos de conducción o carga positiva de conducción y entonces se habla de dopaje tipo N o tipo P y se habla de semiconductor tipo N o semiconductor tipo P quizás lo escucharon es un lenguaje extremadamente común en el ámbito de semiconductores y típicamente en realidad lo que es difícil es obtener el semiconductor intrínseco porque es muy fácil que un semiconductor esté naturalmente dopado y es muy difícil hacerlo tan puro que sus propiedades sean las de un semiconductor intrínseco también es difícil doparlo controladamente pero es más fácil doparlo controladamente que conseguir el semiconductor sumamente puro y en investigaciones de hace muchas decenas de años y más de 100 años en semiconductores el problema era la reproducibilidad porque cada semiconductor que se medía tenía un dopaje no intencional distinto con lo cual era impuro pero todos daban cosas diferentes y eso es porque las propiedades son sumamente sensibles al dopaje y el dopaje tiene que estar muy bien controlado para tener repetitividad en las propiedades entonces cuando no se conocía el detalle digamos de estos fenómenos era digamos no se entendía realmente que estaba pasando porque había órdenes de magnitud de diferencia y en realidad eran pequeñas variaciones en una impureza que no se conocía entonces un dopaje tan bajo como uno en 10 a la 5 o sea que de cada de uno de cada 10 a la 5 silicio yo pongo un átomo de boro ya puedo disminuir tres órdenes de magnitud la resistividad y esto es justamente por a temperatura ambiente digamos por supuesto que esto depende de la temperatura si el dopaje es muy alto pasan varias cosas una de esas es que bueno si es demasiado alto ya perdemos nuestro material como material en sí ya nos salimos de un modelo en el que estamos perturbando las cosas y a su vez mis impurezas se empiezan a ver entre sí esta impureza se ve con una impureza que está más o menos cerca se terminan formando bandas de impurezas en lugar de tener acá un estado como estoy poniendo localizado se terminan formando bandas de impurezas y cuando uno va a temperaturas suficientemente bajas que esas impurezas no liberan electrones o huecos a las bandas uno termina viendo esa conducción por impurezas digamos en bandas de impurezas pero en general uno mantiene un dopaje suficientemente bajo como para que eso no pase y partes de las por supuesto de las cosas que resuelvan en las guías va a tener que ver con tener una idea de valores límites de muchas cosas y va a haber cosas así bastante numéricas y cosas no tan numéricas y más de desarrollo a partir de las ecuaciones de la clase bueno si tenemos ambos tipos de impurezas se habla de semiconductor compensado se compensa digamos tenemos un poco de una y un poco de otra entonces población de niveles de impurezas lo primero para decir es que a ver si entendemos que a temperatura cero imaginemos que tenemos una cosa tipo vamos a resolverlo de manera general diciendo tenemos impurezas aceptoras y donoras en números arbitrarios en el modelo y después si uno quiere tener solo aceptor hace igual a cero el donor si quiere tener solo donor hace igual a cero el aceptor y entonces resolvemos el problema con todos los condimentos y después resolviendo un problema general después podemos particularizar entonces digamos que tenemos impurezas donoras y aceptoras de vuelta estamos graficando en función del espacio con lo cual haber puesto acá esto 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 significa como que tenemos en esos puntos del espacio tenemos puestas nuestras impurezas aceptoras donoras y acá figurarían a esta energía en el diagrama de energía y a esta energía las aceptoras en particular estoy poniendo una concentración más alta de impurezas donoras que aceptoras entonces si estamos a temperatura cero nuestro sistema de menor energía va a ser que todos los electrones que pueden pasar al estado aceptor del estado de honor van a ir para ahí se van a caer que es lo que puse acá al nivel aceptor o sea estos estados aceptores pueden aceptar electrones de cualquier lado no hace falta que los acepten de la banda de valencia como los puse en la diapositiva anterior en particular a temperatura cero si tenemos solamente un semiconductor de tipo p recuerden tipo p es positivo con lo cual dona agujeros con lo cual estado aceptor tipo n negativo dona electrones estado de honor entonces si tuviéramos solamente un estado aceptor a temperatura cero estaría llena la banda de valencia y desocupado esto con una pequeña temperatura yo podría pasar electrones para acá y huecos para acá estos electrones que están acá no vinieron de la banda de valencia vinieron de los estados de acá porque estoy a temperatura cero entonces tengo mi sistema de menor energía entonces todos los electrones de acá que puedan caer para acá se van a caer para acá entonces este sería mi equilibrio de temperatura cero y ahora vamos a hacer el cálculo de digamos qué pasa cuando ponemos temperatura digamos cuál va a ser la población media de estos niveles entonces la ocupación media de un electrón en un sistema en equilibrio térmico que en particular el sistema básicamente lo que vamos a suponer es tenemos todos estos estados y por supuesto son impurezas que no se ven que están suficientemente alejadas que no interactúen entre sí y vamos a ver cuál va a ser la población media de esos estados de esos niveles digamos uno tiene varios estados posibles en el lenguaje que me estoy imaginando bueno en esos niveles entonces lo vamos a calcular sí estadísticamente sumando sobre todos los estados posibles y teniendo en cuenta las distintas ocupaciones posibles entonces sumamos sobre todos los estados J con la ocupación NJ E a la menos beta de J menos mu por NJ y abajo sumamos todo sin el número de ocupación entonces queremos calcular la ocupación media y pensamos primero en la impureza de honor entonces lo que vamos a calcular si esta es la impureza perdón esto es la ocupación media por impureza digamos por estado de impureza entonces para tener la ocupación media en todo nuestro sistema lo que vamos a hacer es multiplicar la ocupación media por cada impureza que ponemos la multiplicamos por la densidad de impurezas esto que está acá es la concentración de impurezas donoras esto que está acá el resultado que vamos a tener es el número medio de electrones en un nivel de honor por unidad de volumen que lo vamos a obtener de multiplicar esta estadística acá por esta concentración de acá entonces ¿cómo metemos esto acá? vamos a tener por un lado este 0 corresponde al estado desocupado puse un 0 acá y este 2 de degeneración de spin es haber puesto un electrón en spin up o un electrón en spin down ambos con la energía epsilon d que corresponde a ocupar el estado entonces estoy poniendo todos mis estados posibles y lo voy a dividir en la sumatoria de estas exponenciales sin tener en cuenta el prefactor entonces este 0 ya no va a ser 0 porque ya no lo voy a multiplicar por 0 entonces voy a tener un 1 que va a venir del estado desocupado entonces es 1 por en el n viene un 0 y la energía va a ser un 0 la energía que tengo es epsilon d cuando lo ocupo con un electrón si está desocupado no me aporta ninguna energía más 2 por esto de acá que es considerar las dos posibilidades de ocupación y esto va a ser igual acá nos estamos sacando un término de encima que es un término de doble ocupación digamos de tener dos electrones orbitando porque esa es una ocupación que es energéticamente muy desfavorable y termina dando no termina dando una energía epsilon d en un estado que esté orbitando en la impureza sino que termina dando energías mucho más grandes y da una contribución despreciable a esto que está acá entonces vamos a decir casi que es una condición prohibida o que no va a cambiar este cálculo entonces vamos a considerar como lo venimos poniendo esquemáticamente es que acá podemos obtener un electrón o ningún electrón tener dos sería no sería conveniente energéticamente o tendría una energía sumamente grande nos daría nos daría una contribución prácticamente nula a este cálculo bueno casi que es un estado prohibido entonces tenemos esto que está acá lo que estoy haciendo es lo que estoy haciendo es si estoy teniendo en cuenta esta n grande sub d acá y estoy pasando este e a la menos beta lo estoy pasando para acá abajo este 2 también lo estoy pasando para acá abajo entonces me queda un medio e a la beta epsilon d menos mu más 1 y entonces esta va a ser la población de mi impureza digamos de estados de honores la ocupación media de estados de honores por unidad de volumen para la impureza aceptora no vamos a hacer el paso a paso e involucra un poco más de paso porque hay que pensarlo como estados electrónicos después hacer la resta para pasar de electrones a huecos pero esencialmente uno tiene un resultado bastante simétrico vamos a tener para el número de huecos si acá no estamos considerando en la impureza aceptora vamos a calcular huecos entonces el número de huecos en un nivel aceptor por unidad de volumen termina quedando igual a este n grande a que es la concentración de impurezas aceptoras y un medio e a la epsilon beta mu menos epsilon a queda invertido más 1 y nuestra ecuación de balance de carga que antes si se acuerdan que antes al principio esencialmente al inicio de la clase nuestra ecuación de balance de carga era nc que es el número de electrones en la banda de conducción era igual a p sub b y nada más no teníamos más cosas ahora se nos agregaron un montón de cosas lo único que van a hacer todas estas cosas que agregamos de todas maneras es cambiarnos nuestro potencial químico ¿si? nuestra banda de conducción estamos diciendo que no se altera en el digamos la estructura de la banda ni de conducción ni de valencia lo que sí va a cambiar es la digamos la población de esas bandas y esa población va a venir de de estos estados adicionales y agregar estos estados adicionales esencialmente nos va a correr el potencial químico para llenar más una banda o vaciar más otra tener más electrones en un lado o agujeros en el otro etcétera etcétera ahora vamos a calcular eso entonces para explicar digamos esto es una ecuación que surge simplemente de un análisis básico de conservación de carga lo vamos a pensar rápido en el caso de que tengamos supongamos que tenemos un número más grande de impurezas doloras que aceptoras como tenemos acá en este dibujo y supongamos que estamos a temperatura cero como estamos acá en este dibujo entonces ¿qué es lo que va a pasar? el P sub B va a ser cero ¿si? no hay no hay huecos en la banda de valencia el P sub A va a ser cero no hay huecos en el estado aceptor porque los llené con todos porque estoy suponiendo ND mayor a NA para este razonamiento simplemente para explicarles esta ecuación de balance entonces ND mayor a NA todos los electrones que pudieron de acá cayeron para acá y los otros los que no pudieron caer porque ya estaban llenos todos los estados se quedaron acá entonces NC más ND ¿si? esto me da la población en la banda de conducción más la población en el estado de honor entonces eso va a ser igual a el número total ¿si? de impurezas donoras menos el de impurezas aceptoras básicamente si yo tenía un 3 acá y me quedó un 1 que es 3 menos 2 y este 1 es la población de esto y el de la banda de conducción ¿si? a temperatura cero es la población total o sea NC más ND es ND grande menos NA a temperatura cero si yo aumento la temperatura ¿si? lo que va a pasar es que cualquier aumento en la población que venga acá arriba va a venir de generar huecos acá abajo en alguna en esta zona entonces va a ser sumar P sub B más P sub A entonces a temperatura cero yo tendría NC más ND igual a ND menos NA al poner temperatura suficiente temperatura voy a empezar a generar huecos y todos los electrones adicionales que vengan de acá van a venir de huecos generados acá y huecos generados acá es P sub B más P sub A ¿si? esto es mi balance de carga si lo piensan al revés como NA mayor ND todo les va a dar lo mismo o sea esta es mi ecuación de balance de carga general y tiene en cuenta todas las cargas presentes en los distintos estados que estamos considerando aceptores donores conducción y valencia entonces esta es nuestra ecuación general de balance de carga ¿estamos hasta acá? Gustavo ¿podrías repetir lo que dijiste del término que descartamos cuando calculamos el valor medio de N? ¿acá? sí lo que dije es que tener una doble ocupación para el estado de donor es energéticamente no favorable que sería tener dos electrones orbitando en torno a la impureza pero y la y la y la o sea estoy diciendo que eso no tendría una energía E sub D ni dos E sub D porque tendría una repulsión colombiana entre esos dos electrones orbitando suficientemente grande como para generarme una contribución nula a este cálculo ¿entiendes? Ok o sea lo que vos estás diciendo es el estado que estás considerando es un estado en el que tenés digamos los dos electrones que corresponden al al primer orbital no sé si tiene sentido lo que estoy diciendo en el modelo de acá lo que yo estoy haciendo es considerar todos los estados posibles para mi nivel de honor entonces puedo tener ocupación cero ocupación uno uno por cada estado claro sí y digamos uno por cada spin y la ocupación dos sería la que me daría una 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 contribución nula al cálculo y que no la estoy poniendo claro ok creo que eso es lo que me estaba confundiendo entonces también el el n chiquita sería digamos sin promediar o lo que uno está promediando es el número de electrones correspondiente hay algo que tengo que terminar de entender conceptualmente correspondiente a esa impureza en este punto del espacio sí totalmente exactamente así el número de electrones de que están poblando el estado de esa impureza o sea que están orbitando alrededor el número medio que está orbitando alrededor de una impureza entonces para calcularlo en todo el material lo multiplico por la concentración de impurezas ok porque esto me da como vos dijiste para uno solo una ocupación media para uno solo me da esto perfecto y esto de que vos decís de los estados que creo que no lo estaba entendiendo ahora lo entiendo como que son los estados ligados ok buenísimo gracias de nada o sea estoy básicamente este sub-d de acá es un estado ligado y estoy pensando cuál es la ocupación media acá o acá que en este caso es cero porque se bajó para acá etcétera etcétera digamos esto va a cumplir con todo este esquema que estamos planteando cero es uno de los casos que estamos considerando ¿alguna otra pregunta? ok bueno hagamos un poco más de cuentas creo que quedan dos diapositivas entonces ¿se acuerdan que fíjense lo que hice acá primero en este esquema fue darle un poco de temperatura al sistema si le doy un poco de temperatura al sistema termino sacándome todos los electrones de la banda de conducción pero acá abajo no pasa nada porque no me alcanza la temperatura para mandar electrones de acá para acá arriba entonces en la diapositiva anterior yo tenía este acá y lo que hice fue decir bueno pongo un poco de temperatura porque ahora vamos a calcular poniendo temperatura lo que había puesto acá era temperatura cero entonces digamos que pongo una temperatura finita entonces va a pasar para acá y esto va a seguir así lleno porque no va a ser suficientemente grande si aumento la temperatura si van a podría empezar a cambiar mi esquema simplemente para aclarar que hice un cambio ahí en el gráfico entonces habíamos definido hacia el principio de la clase este producto de nc pb igual a ni cuadrado y ahora decimos nc menos pb va a ser igual a delta n básicamente acá estamos viendo que nc menos pb no tiene por qué ser cero como sería en el caso 1 porque tenemos estados contribuciones adicionales que vienen de las impurezas entonces tomamos esto y lo que vamos a querer calcular básicamente va a ser cuáles son las desviaciones que estamos teniendo respecto de nuestro caso intrínseco entonces sería un caso intrínseco que en realidad no tenemos lo estamos estamos calculando cuál sería digamos este este n i en el caso que sea intrínseco pero de todas maneras podemos hacerlo porque este producto nc por pb que planteamos era independiente del potencial químico y no tuvimos que hacer ninguna aproximación de decir que nc sea igual a pb entonces esto lo podemos hacer entonces vamos a combinar estas dos ecuaciones después vamos a empezar a meter más cosas entonces lo primero que hago es sustituir donde dice pb por nc menos delta de n lo despejo de acá y lo pongo acá mezclo las dos ecuaciones son dos ecuaciones que desarrollo un poquito entonces pongo eso ahí adentro hago el producto tengo un nc cuadrado menos nc delta de n menos n i cuadrado igual a cero una ecuación cuadrática quiero encontrar mi nc entonces hago mi menos b más menos de vuelta lo que hice fue donde dice p sub b sustituí por nc menos delta de n y después multipliqué los paréntesis y resolví una ecuación cuadrática para nc diciendo que va a ser un menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac ecuación estándar entonces ¿cuál va a ser mi menos b? va a ser el delta n y sobre 2a sería un 2 acá entonces me queda un medio de delta n más la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac b cuadrado sería delta n entonces delta n cuadrado y menos 4ac sería el más 4ni cuadrado este sería el c de mi polinomio de grado 2 raíz cuadrada y dividido 2 sobre el 2a bueno después puedo también encontrar mi p sub b simplemente vuelvo acá y digo bueno mi p sub b es nc menos delta n entonces agarro mi nc y le resto delta n si a esto le resto delta n me queda menos un medio de delta n y seguimos simplemente así estoy expresando básicamente quiero meter en las mismas ecuaciones el ni y el delta n quiero ver cuáles son las variaciones entre mi caso intrínseco y mi caso dopado entonces estoy viendo cuáles son las diferencias estas nc menos pb todavía sin hacer demasiado más que darle nombres a las cosas después vamos a sustituir un poco con la ecuación de balance de carga que venimos de la diapositiva anterior un paso más reescribimos el nc y el p sub b como en este caso e a la beta mu menos mu i por ni donde mu i es ese mu i que definimos arriba que es particularmente igual a mu cuando tenemos el caso intrínseco entonces fíjense que si tenemos mu igual a mu intrínseco me queda nc igual a ni me queda p sub b igual a ni que es el caso puro básicamente la manera más fácil de llegar a esta ecuación es ver en la ecuación original del nc que es proporcional a la beta mu en la del pb es proporcional a la menos beta mu y entonces con esa condición sumada a que para mu igual a mu sub i tiene que quedar n sub i básicamente nos quedamos con esta ecuación de acá y de acá escrita para nc y pb en términos de ni donde ni va a ser igual a nc cuando tengamos un caso puro cuando tengamos un caso puro el mu va a ser el mu sub i y se va a mantener esta igualdad y esto lo hago para escribir mi delta de n de otra manera ahora en la que lo que voy a hacer es restar nc con pb hacer nc menos pb de vuelta y entonces voy a tener un factor común n sub i por esta diferencia de estas exponenciales y entonces esto es un seno hiperbólico entonces voy a tener delta n sobre ni fíjense este ni pasó para acá va a ser dos senos hiperbólicos de beta mu menos mu i entonces fíjense que acá lo que estoy comparando es el mi delta de n respecto de mi ni o sea cuánto me alejo de mi caso intrínseco respecto de mi caso intrínseco expresado en términos de mi potencial químico mu real del problema y el mu sub i que sería el del intrínseco y que tiene un valor que lo encontramos antes ese es fijo porque es del intrínseco el mu va a depender de las impurezas que pongamos y nos va a dar un desplazamiento del intrínseco y lo que estamos viendo acá en esta ecuación es que este mu se va a mantener más o menos cerca del mu sub i siempre que este delta de n no sea suficientemente grande si este delta de n es muy grande o sea si nos alejamos mucho del intrínseco lo que termina pasando o que la temperatura es muy baja lo que termina pasando es que se nos puede alejar mucho el mu del mu sub i y terminamos saliendo de esa condición de no degeneración con la cual planteamos todo al principio ahora esto después lo vamos a poner en un gráfico pero en pocas palabras si nuestro delta n se aleja demasiado del ni lo que nos da es que el mu se aleja mucho del mu i y si el mu se acerca mucho del mu i nos salimos de la condición de no degeneración que estábamos planteando y entonces ya resolver el problema se hace un poco más complicado bueno ahora sí pasemos a usar la ecuación de balance de carga y sustituir un poco más de cosas entonces agregamos una aproximación más antes habíamos dicho epsilon c menos mu mucho mayor a kt ahora vamos a agregarle a eso epsilon d menos mu mucho mayor a kt y mu menos ea mucho mayor a kt ok le agregamos eso a nuestra condición anterior entonces en este caso básicamente lo que estamos diciendo es que nuestro n chiquito sub d va a ser cero acá lo que estoy escribiendo es el n sub d la población en el estado de honor a temperatura t de la diapositiva anterior que lo encontramos haciendo la estadística de la población si ponemos esta condición de que epsilon d menos mu fíjense que estoy intencionalmente mencionando que el mu está acá después capaz que discutimos un poquito cómo qué va a pasar con ese mu entonces en el caso de que se dé esto que por ahora parece no muy diferente a lo que planteamos antes si epsilon d menos mu es mucho mayor a kt esto se hace muy grande y esto me da cero si el mu menos epsilon a es mucho mayor a kt esto se hace grande y el p sub a me da cero si tengo el n d igual a cero significa que no tengo ningún electrón oblando a mi estado de honor si tengo mi p sub a igual a cero significa que no tengo ningún hueco en mi estado de aceptor esto significa que estoy en una situación de impurezas totalmente ionizados estoy teniendo una situación en la que mi delta de n que es nc menos pb por definición va a ser igual a nd grande menos na esto lo estoy sacando de mi diapositiva anterior para la ecuación de balance de carga en donde hice p a igual a cero y nd igual a cero entonces me queda nc menos pb igual a nd grande menos na o sea me está estoy diciendo que mi desviación respecto del semiconductor intrínseco que es este delta de n va a ser esta diferencia de acá en particular uno va a querer poner o un nd o un na estamos haciendo el problema general entonces sigamos un poco más esta ecuación de acá de acá arriba habíamos planteado encontrado una ecuación para nc y una ecuación para pb en términos del delta n para esta condición el delta n vale esto que está acá entonces reemplazamos esto que está acá acá y escribimos de vuelta nuestra ecuación nc y pb va a ser más menos un medio de nd menos na el más viene para el nc porque acá tenemos un más el menos viene para el p sub b porque acá tenemos un menos las ecuaciones son idénticas salvo esta diferencia y donde dice delta n vamos a poner esto que está acá nd menos na bien y también esta ecuación de acá de delta n sobre ni es dos seno hiperbólico vamos a tener un nd menos na sobre ni igual a dos seno hiperbólico entonces de vuelta si esto es mucho más grande que esto nuestro potencial químico se va a alejar mucho de acá y se nos puede complicar la cosa entonces ahora avancemos un poco más sobre esto y veamos a qué estamos llegando esta es la última diapositiva si no me equivoco entonces vuelvo a escribir mi ecuación de antes y tomo el caso particular vamos a tomar dos casos uno el n i mucho mayor que n d menos na si tengo esta ecuación de acá y planteo qué pasa cuando tengo pocas impurezas aceptoras por ejemplo o cuando mi temperatura es suficientemente alta va a pasar esto y ahora si no se entiende se va a entender básicamente si mi temperatura es suficientemente alta y lo quieren ver de acá si es muy alta se van a ir un montón de electrones de la banda de valencia de la banda de conducción y la contribución de mis impurezas va a ser nada porque si mi temperatura es tan alta que la población de la banda de conducción viene todo de la banda de valencia que tiene mucho más electrones que mis impurezas porque estoy dopando no lo poco entonces si voy suficientemente alto en temperatura puedo llegar a esta condición o si tengo un dopaje suficientemente bajo entonces desarrollo a primer orden esencialmente el desarrollo lo fácil uno lo piensa como que acá tiro este n d menos na para esta aproximación y me quedo con este de acá si quieren después hacen el desarrollo es solamente hacer un paso entonces me queda de acá adentro tiré esto de acá y me queda 4ni cuadrado raíz cuadrada me queda un 2ni sobre 2 me queda un ni y me queda un medio de n d menos a acá el más menos para este caso y ahora vamos a hacer el otro caso ¿sí? y después vamos a graficar los dos casos bueno entonces el otro caso sería volver a esta ecuación esta flecha de acá viene de esta ecuación de acá entonces vamos a hacer ni mucho menor que n d menos na pero ojo recién dijimos que si hacemos ni mucho menor que n d menos na o que es lo mismo que decir que n d menos na es mucho mayor que ni dijimos que se nos podía complicar la cosa entonces tenemos que hacer esto pero a la vez tenemos que mantener esto ¿ok? ¿qué es lo que está pasando acá? a ver antes de de hacer el último paso ¿dónde me queda mi potencial químico si yo tengo por ejemplo solamente impurezas donoras y estoy a temperatura cero? ¿quién se anima a decirme eso? tengo solamente impurezas donoras y estoy a temperatura cero mi pregunta es ¿dónde está el potencial químico? piensen que el potencial químico esencialmente lo que va a hacer es moverme mi distribución de Fermi y mi distribución de Fermi a temperatura cero tiene que valer uno sobre los estados que estén ocupados entonces de vuelta tengo estados de honores todos ocupados estoy a temperatura cero no tengo aceptores tengo todos mis estados de honores ocupados ¿dónde va a estar mi potencial químico? ¿la energía en ED puede ser? bien no va a estar en ED va a estar un poquito arriba digamos en el medio entre ED y va a terminar dando arriba de ED muy parecido a como antes encontramos que estaba en el medio del gap termina estando acá en el medio también o arriba digamos porque esto tiene que estar ocupado entonces fíjate que en ese caso ya no va a valer esta condición porque el εD menos mu ¿sí? primero que εD menos mu va a dar negativo con lo cual nunca va a ser mucho mayor que KT el mu queda arriba ¿se entiende? si estoy a temperatura cero el mu me queda arriba del εD en el caso de solo de honor etcétera etcétera y entonces εD menos mu va a ser un número negativo y no va a ser mucho mayor que KT por más que tenga temperatura cero no va a valer esto entonces hay que tener cuidado con esto ¿sí? entonces por eso es que en realidad si ND menos NA es mucho mayor que NI esto también se me complica pero resulta que si es muy mucho mayor se me complica y si es mucho mayor no y ahora vamos a ver un poco eso o sea es como que en un caso extremo de lo que se llama dopaje extremo no voy a poder hacer valer lo que voy a decir ahora pero si es mucho mayor y no tanto lamentablemente es así pero es así cuando es suficientemente mayor ya no se cumple y cuando es mucho mayor pero no tanto si se cumple lo que vamos a hacer porque básicamente resulta que la manera en la que se mueve nuestro potencial químico es tal que puedo considerar situaciones como esta pero que no sean extremas o sea esto puede ser mucho menor que esto pero no muchísimo menor porque si es muchísimo menor ya mi potencial químico se me pasa de mambo y ya pierdo la condición que quiero mantener y ahora lo graficamos entonces supongamos ND mayor que NA y tomemos esta ecuación y tomemos esta aproximación entonces si ND es mayor que NA y estoy pidiendo que mi NI sea cero básicamente en un límite entonces esto me queda ND menos NA más ND menos NA sobre 2 y me queda ND menos NA para el N sub C o sea estoy igualando el N sub C a lo que está acá haciendo el NI igual a cero y tomando el signo positivo porque el signo positivo es el que le corresponde al N sub C ¿cuánto va a valer mi P sub D? fácil uso mi ley de acción de masas P sub B por NC tiene que ser NI cuadrado ¿sí? que esa ecuación vale siempre siempre que esté en la condición de no degeneración pero lo que quiero decir es independiente de que ponga impurezas entonces si P sub B por NC es NI cuadrado PB es NI cuadrado sobre ND menos NA o sea esta ecuación de acá la saqué no la saqué de acá para no complicarme simplemente dije bueno esto ya lo calculé fácil entonces fíjense que si hago ND menos NA para acá me queda ND menos NA por P sub B igual a NI cuadrado ¿sí? que es mi ley de acción de masas entonces acá ya encontré ¿qué encontré? encontré que el número de elementos de conducción para ND menos NA ND mayor que NA va a ser ND menos NA y el número de huecos va a ser casi cero porque estoy teniendo un caso en el que el NI es mucho menor que esto ¿ok? entonces estoy teniendo un caso que tengo mayoritariamente electrones en la banda de conducción para esta situación y suponiendo que se mantiene esto también en el caso de NA mayor que ND sucede lo opuesto simplemente porque se me cambian los signos cuando saco la raíz cuadrada es exactamente lo mismo solo que acá cuando saco la raíz cuadrada en vez de quedarme con ND menos NA me tengo que quedar con NA menos ND y entonces porque tengo un NA mayor que ND entonces me termina pasando que para el P sub B me queda NA menos ND y para el N sub C me queda este NI cuadrado sobre NA menos ND que viene de la ley de acción de masas y ahora lo grafico y cerramos y nos terminamos de sacar las dudas es esto que está acá entonces esto que está acá vamos a suponer ND mayor que NA que es esto que está acá porque si no la curva es tendría que graficar NC en vez de graficar P sub B en vez de NC de vuelta la diferencia la diferencia entre esta ecuación de acá y esta ecuación de acá es que dice ND mayor que NA cuando resolví esto de acá y acá dice NA mayor que ND cuando resolví esto de acá y en ambos casos asumí que mi NI es menor mucho menor al valor absoluto de esta diferencia solo que en un caso cuando saco la raíz cuadrada me tengo que quedar con NA menos ND y en otro caso cuando saco la raíz cuadrada me tengo que quedar con ND menos NA no sé si dije las veces lo mismo o no pero espero que se entienda entonces esta cosa que está acá cuando me voy a temperaturas suficientemente altas lo que se ve es el régimen intrínseco el régimen intrínseco ¿qué significa? esto que está acá ¿sí? es NI mucho mayor que ND menos NA o sea poblar mucho ¿sí? si esto es muy chiquitito es casi como decir que tengo mi condición intrínseca o sea que el NI si volvemos acá digamos que este NI es mucho mayor acá hice una aproximación hasta el primer orden para poder describir la transición pero digamos que nos vamos mucho mayor esencialmente esto se va y me queda que el NC es el NI y que el PB es el NI ¿qué es esto que tengo acá? ¿ok? esto que tengo acá bien lo que tengo en curva punteada es el NI y es la respuesta del semiconductor intrínseco lo que tengo en la curva celeste es la curva que viene de resolver el problema sin hacer ninguna de las aproximaciones y lo que vamos a hacer es con cada aproximación vamos a ir llenando las zonas de la curva entonces con esto que está acá digamos con NI mucho mayor que ND menos NA lo que estamos diciendo es que estamos poblando muchísimo esto desde mi banda de Valencia de manera de que mi desbalance respecto de mi de mi semiconductor intrínseco es nulo entonces lo que sucede es que cuando tengo mucha temperatura no me importan los pocos electrones que me dé esto acá esencial o los huecos que me dé esto acá si es aceptor pero en este caso supusimos ND mayor que NA ya de mi banda de Valencia van a salir un montón de electrones y mi comportamiento va a ser esencialmente el intrínseco ahora cuando empiezo a bajar la temperatura me empiezo a ir del intrínseco y llego a este valor de acá que es justamente un medio de ND menos NA que es el que está acá o sea esto por eso esto no viene a cero esto vendría a cero cuando esto es mucho más grande y esto viene acá ahora viene a ND menos NA que es cuando estoy pasando a esta situación esta situación es cuando NI es mucho menor que ND menos NA fíjense cómo se muere de rápido el NI acá perdón acá me faltó el NI esto que está acá es el NI el NI es el que encontramos al principio de todo que era un exponencial que iba con el banda iba con el eje eso era el NI y sigue valiendo el NI y representa lo que la respuesta que tendría el semiconductor si fuera intrínseco entonces el NI cae exponencialmente muy rápidamente y cuando cae acá básicamente lo que nos queda si esto es muy chiquitito nos queda el ND menos NA que es esto que está acá y que nosotros encontramos que el NC es ND menos NA ¿qué significa esto? fíjense que esto es constante con temperatura ¿por qué es constante con temperatura? imagínense que estamos en esta ups que estamos en esta situación de esta diapositiva acá esto estaba vacío digamos que yo lo empiezo a llenar ¿sí? se me se me se me se me ionizan todas las impurezas donoras eso se ioniza con poca temperatura pero por un largo rango de temperatura no voy a tener más que esto acá ¿se entiende? no voy a tener más que ND menos NA ¿se acuerdan que acá T igual a cero dijimos que teníamos ND menos NA ND grande menos NA grande teníamos para la suma de N sub c chiquito más ND o sea la población en la banda de conducción y de banda de valencia temperatura cero era ND grande menos NA grande supongamos que empiezo a subir mi temperatura ¿qué va a pasar? esto se va a ionizar y va a pasar para acá y por un rango alto de temperaturas va a seguir siendo la misma población porque no voy a tener suficiente temperatura para mandar esto que está lejísimo para acá entonces eso que está ahí es mi amplio rango en temperatura que tengo acá que es esto de acá que por un amplio rango de temperatura ¿sí? voy a tener una ocupación constante en mi banda de conducción porque no me va a alcanzar la temperatura todavía para llegar al régimen intrínseco o sea si vengo de menor temperatura mayor que quizás sea más fácil cuando estoy a temperatura cero no tengo nada en mi banda de conducción cuando empiezo a subir la temperatura se ionizan las bandas donoras y pasan para acá como acá lo llené fíjense que acá lo llené porque se ionizaron mis estados de honores una vez que se terminaron de ionizar todas ya no tengo más electrones disponibles acá para mandar acá va a ser constante con temperatura la cantidad de población nc hasta que pueda empezar a mandar electrones de acá para acá cuando pueda empezar a mandar electrones de acá para acá va a volver a crecer mi cantidad mi población ¿se entendió? no más o menos ¿alguien más? vamos una vez más de temperatura cero para arriba a temperatura cero bien a temperatura cero todos mis estados de honores están ocupados a medida que empiezo a aumentar la temperatura electrones empiezan a saltar para acá y entonces este es mi régimen de ionización se ioniza el estado de honor cuando ya lo ionice completamente a mi estado de honor ¿sí? lo ionizo completamente a mi estado de honor va a haber un rango amplio de temperatura en el cual no voy a agregar más electrones acá porque no voy a tener temperatura suficiente para mandar electrones de acá para acá entonces a temperatura cero bien a temperatura cero la población es cero ¿sí? nuestro estado fundamental es que no hay nada acá empiezo a levantar la temperatura se empiezan a ionizar mis estados de honores empiezan a poblar la banda llega un punto en el cual ya todas se ionizaron que es lo que justamente aproximamos si se acuerdan esto que estaba acá era la aproximación de ionización completa que lo había puesto en la diapositiva anterior porque habíamos visto que el el chiquita era cero y que el PA chiquita era cero es ionización completa entonces una vez que estamos acá esto es constante ¿sí? y después cuando tenemos suficiente temperatura ¿sí? empezamos a esto de acá y empezamos a hacerlo a esto igual a NI que NI es lo que está graficado empunteado acá es lo que está al principio de la clase perdón que no lo he repetido de vuelta acá a la ecuación pero es una ecuación exponencial con el banda entonces tenemos tres regímenes un régimen de ionización de impurezas un régimen extrínseco y un régimen intrínseco y esto sería de igual manera para este caso opuesto solo que en vez de graficar acá el NC tendría que graficar el P sub B esto que está acá es lo que se llama densidad de cargas mayoritaria densidad de portadores mayoritaria porque tenemos más electrones que huecos entonces terminamos diciendo que el dopaje es de tipo N porque tenemos ND mayor que NA y fíjense que por más que podemos tener mucho NA nuestra población en P sub B va a ser chiquita es NI cuadrado sobre ND menos NA por la ley de acción de masas entonces vamos a tener población mayoritaria de electrones en el caso de NA mayor a ND sería opuesto tendría más que nada huecos después los pueden pensar más en detalle pero básicamente tendría huecos acá entonces este tipo de curva es la que obtendría si yo graficase el P sub B que esencialmente me da lo mismo en función de la temperatura entonces en este régimen de ionización es que no vale mi condición que estoy planteando acá porque en este régimen de ionización es cuando mi potencial químico estaba acá en el medio entre las dos cosas porque a temperatura cero dijimos que estaba acá en el medio entonces al principio mientras esto se empieza a ionizar no va a valer esta aproximación entonces no calculamos eso y en la práctica van a calcular una aproximación para el régimen de ionización entonces lo que hicimos ahora no vale para el régimen de ionización por esto que está acá acá pedimos que εD-μ sea mucho mayor que Kt pero εD-μ es negativo ni siquiera es positivo con lo cual menos va a ser mayor que Kt incluso para Kt igual a cero entonces para resolver eso lo van a hacer ustedes en la guía resolver esta parte después lo que termina pasando es que el potencial químico está acá y termina bajando a medida que aumenta la temperatura entramos en el régimen extrínseco para el cual sí vale esta aproximación fíjense que en el régimen extrínseco sigo teniendo Nd-Na mucho mayor que Ni y vale esta aproximación por eso les decía que es un poco extraño porque en realidad tenemos que mantener esto y esto o sea en esta parte de ionización también es mucho mayor que Ni sin embargo en esta parte no vale esta aproximación entonces tenemos como esta parte se llama a veces régimen extrínseco extremo en el cual no vale esta aproximación y en el cual no es tan extremo que es este si vale ¿se entendió un poco más? Ok Yo me quedé con una pregunta sobre sobre este comentario de cuándo o cómo podemos ver que se deja de valer la aproximación esta de impurezas totalmente ionizadas quizás es medio técnico o quizás se confundió con algo pero me confundí un poco que yo pensaba que si vos tomaste igual a cero lo que recordás es que la función de Fermi se transforma en un escalón ¿no? Entonces yo me imaginaba que el mu sería exactamente T sub D no un poquito más arriba Fijate que cuando calculamos el mu al principio de todo teníamos una banda de valencia llena y una banda de colucción vacía y nos quedó a la mitad del mu ¿te acordás? Ah está bien ok en este caso es muy parecido de hecho lo que va a pasar cuando empezás a aumentar un poco la temperatura es que tu función de Fermi se va a empezar a deformar por la temperatura y se van a empezar a despoblar cosas de acá y a mandarse para acá ¿entiendes? claro ahí me quedó claro de dónde venía me estaba haciendo yo con una cuestión medio técnica pero es como que en el límite sea igual a cero quizás no importa tanto dónde está el mu en cierto sentido por ejemplo si vas a integrar con respecto a la densidad de estados como que no importaría si está exactamente en el medio si hay como una diferencia infinitesimal parece claro pero apenas pones T mayor a cero ya importa dónde está exactamente apenas pones un poquito más importa dónde está porque tenés que empezar a despoblar ahí y empezar a poblar el otro claro perfecto gracias esto tiene un poco también de relación con la confusión de lo que se llama nivel de Fermi que el nivel de Fermi en metales está muy bien definido pero en semiconductores se termina diciendo el nivel de Fermi es el potencial químico y punto y ya está no es la energía del último estado ocupado porque el nivel de Fermi tiene su origen en pensar en metales en pensar en un llenado continuo de estados y en semiconductores directamente se resuelve diciendo en semiconductores el nivel de Fermi es el potencial químico y no va a ser digamos en el caso de temperatura cero va a estar acá en la mitad y va a estar acá y si uno lo calcula te debería dar por ahí buenísimo muchas gracias ahí quedó clarísimo ok genial ¿alguna otra pregunta? otra vez me pasé unos 10-12 minutos perdón sí esto que vimos ahora en las guías la verdad es que lo van a trabajar bastante en las ecuaciones y yo creo que les va a quedar bastante más claro pero en definitiva yo creo que espero que hayan seguido las cuentas eso sí espero que se hayan quedado con una idea general de lo que resolvimos espero que entiendan este gráfico sí esto sí es importante digamos entender cuál es la física conceptual que está pasando que primero ionizamos algo después no nos alcanza la energía para seguir ionizando cosas o sea mandando cosas y después terminamos estando en una situación que es similar a la del semiconductor puro que es esto que está acá y de esta región digamos uno podría sacar la energía del gap que si ven la expresión que está hacia el principio de la clase ahí está la expresión para el NI y ahí se ve esta cosa tipo exponencial que después queda escondida acá abajo y se empiezan a revelar estas diferencias entre tener impurezas y no tener impurezas y acá es donde surgen las digamos las aplicaciones tecnológicas por supuesto que no tiene sentido tener algo así entonces tener algo así tiene que ver con tener esta situación de muchas impurezas respecto a DNI el tema es que acá hay dependencias con temperatura por supuesto que uno lo que busca es tener este tipo de cosas de manera de que temperatura ambiente sea por acá digamos y no que sea por acá porque si no no estaríamos ganando nada a menos que querramos una aplicación a baja temperatura bueno entonces no hago el resumen porque ya nos extendimos demasiado y si pasamos de definir semiconductor y aislante a llegar a los semiconductores extrínsecos y hablar de cuáles son las poblaciones en las bandas en función de la temperatura cuando tenemos dopaje tipo P tipo N o compensado con un poco de cada una y sus presiones en temperatura bueno si tienen preguntas yo me quedo y si alguien se quiere quedar más yo me quedo y no hay problema yo me quedo que sea que sea